Ya me acordé porque ya no uso Uber Bueno, ya no usaba Y, ajá, sale más barato moverte por tu cuenta Que pagar 150 pesos para ir a un lugar que no está a 20 minutos O es una cosa o es la otra Pero de que tienes que llevar vaselina, lo tienes que hacer Te lo recomiendo Y entonces patiné aquí cerca de por la casa Y ya, estuvo divertido Y luego ahorita vino mi mamá y fuimos al mercadito Y hace mucho que no iba al mercadito ¡Qué emoción! Hace mucho que no iba al mercadito O como ustedes le dicen o otras personas le dicen El tianguis o la paca Yo hace mucho que no iba, te lo juro Pero yo soy fan Yo soy fan Toda la vida mercadito 100% Y hoy fui después de como... De toda la pandemia no había ido Entonces ya llevaba como dos años y medio sin ir Y hoy fui y compré varias cosas Bueno, compré ropa Compré como cuatro shorts Unos leggings Y un... Es que no sé qué es Creo que parece como un vestido Pero es como una blusa larga Está cool Y ya Cada pieza 10 pesos Eso lo disfrutaba mucho en mis tiempos de mercadera Ahora lo disfruto más No, es que ir con tu mamá al mercadito o al tianguis Es top Top 10 de las mejores cosas por hacer Ir al tianguis con tu jefecita Porque luego le pones a tu mamá ¡Ah, mamá, me quiero comprar este chor! ¿Qué te parece? Y luego tu mamá A ver Y lo voltea Y le baja el zipper Y lo brocha Y luego lo voltea para acá Y a ver si tiene una mancha que no se puede quitar Y lo... Aprobado ¡Excelente! No, las mamás son bien observadoras En todo tipo de cosas de eso Pero sí Estuvo cool ¡Ale, Diego! ¿Qué onda el tianguis? ¡Ajá! ¡Qué rica la vasolina! No se come, amigo No se come eso Yo me lo pongo en los labios Porque siempre se me parten ¿Cómo? Se me parten Y se me salen así pellejitos Pero bueno De eso no estamos hablando ¡Ah! Vamos a empezar a jugar ¿Alguien quiere jugar? ¿De pura casualidad? ¿De pura casualidad Que se le antoje jugar Con esta manca? Que soy yo Pero bueno Ahorita voy a jugar primero Unas partidas en Maw Killer Y creo que estoy chueca A ver Déjame hago la cámara más para acá Creo que estoy más cargada Hacia acá No, mentí Para el otro lado Ahí Creo Es que está volteada la pantalla Ajá, ajá Así va Así va ¿Cómo va tu sábado? Es lo que acabo de contar Les acabo de contar Todo lo que hice ahorita Pero bien En resumen Bien Les conté todo lo que hice Lo de la camioneta La patinada Me cené una torta Y fui al mercadito A comprar Fueron como 60 pesos Y me compré como Sí, los costaban a 10 pesos 6 piezas de ropa Nice Hola Vielka ¿Cómo estás? Saluditos Pues bueno Acabo de abrir el juego Después de años Mil, mil años Sin abrirlo Demasiado tiempo Pero bueno Vamos a recorrer Estos 10 points De sangre Que nos regalaron Ya nos bajaron De rango Final de temporada Mamé Regresete al 20 Vámonos O ya mero Y me echan en el nivel Basura O algo así Supongo que en algún momento Va a pasar eso Pero bueno Por lo pronto Vamos a Quiero esto Romper un paler Completa dos pruebas De habilidad Excelente Golpea tres supervivientes Con la cazadora Lanzando las destrales Abre dos puertas De salida Escapa y sobrevive Cuatro veces Mata seis supervivientes Con tus propias manos Con el payaso Creo que el payaso No lo tengo O no sé Ah no Sí Sí lo tengo Sabotea el equivalente A 12 ganchos completos Con Meg Thomas Participa en la reparación De 25 generadores A su mecha A su mecha Marimar Pulgozón Así dice el Silverman Hola Hola Fati ¿Cómo estás? No puedo escuchar el stream ¿Por qué no puedo escucharlo? Entonces ¿Por qué me preguntas Que qué onda Que qué Y si como quiere No vas a escuchar Mi chismecito Oye Oye Pues oye 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 Hola Tinita Tinita Bueno Yo digo que juguemos Primero de killer Tengo años Añísimos Mucho tiempo Sin jugar de killer Pero Yo era main killer A De doctor We Uff Doctor O vomitona Ambos me salen muy bien De hecho son los que más Le vele a usted Mentí We Mentí ¿Dónde está el doctor? Uff Sí Nivel 37 Les dije Que yo soy Nivel doctor Digo doctor Belleza Tengo como 10 años En jugar Pero sí Más o menos Entonces Yo creo que lo voy a agarrar Vamos a ver Que nos ponemos No sé Qué habilidad es ponerme Ya no me acuerdo Yo ya no me acuerdo ¿Y esto qué o qué? Vamos a llevarnos Vamos a jugar un juego Conmigo Que me gusta mucho a mí Tienes que hacer bien Todo lo que les digo Si se quiere divertir Permítame Otrar tus propias manos Al último superviviente Durante la partida Creo que me llevaré ese Y vamos a llevarnos ¿Qué es esto? Aumento maduralmente A tu radio De terror Mientras la depresión estática Está lista Sí Lo que sea Eso Sí Esto ¿Y qué tal? ¿Esto qué hace? Una cinta La habilidad de terapia De choque Cambia en un cono En círculo proyectado 8 metros ¿Quién sabe? Pero sí Lo que sea Sí Sí Está bien Está bien Está bien Lo que sea ¿Quién es villano? Uno versus uno Es que voy a jugar En killer La primera voy a jugar De killer Espero no manquearla Dios mío Por favor Y si la manqueo Pues ni modo Así es la vida Así es la vida Y así tiene que ser Estoy que me muero De cólicos Y tú Ay no Qué espanto Amiga Yo también Cuando Estoy en mis días El primer día No Yo no Yo no vivo Yo no existo Yo soy una persona Ni siquiera soy una persona Soy un bulto Sufriendo De verdad De verdad soy Entonces Yo estoy bien Gracias por preguntar Pero sí Ahorita estamos bien Estamos bien Chido 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 Nomás escucho El venito de fondo A mí lo que me funciona Cuando tengo cólicos Es chingarme Una Ibupina Ibuprofeno No A mí los paracetamoles No me hacen nada A menos de que me coma dos O sea Un Un gramo Por la nariz Nada es cierto Un gramo de paracetamol Y ese sí me hace Pero El ibuprofeno Con uno de 600 O 500 Top Y luego Siempre me da sueño Me duermo Amanezco como nueva Me funciona Ese es mi Ese es mi secreto Y Suelo tomarme la medicina Con Una tacita de Te de manzanilla También ayuda bastante Se los recomiendo Si ahorita soy un bulto morido Pero con tu directo Me entretengo un rato No hombre Pero bájenle Bájenle Al sonido Porque ahorita No Tengo de más Les digo Tengo mucho tiempo Sin jugar este juego Y yo cuando lo juego Grito Bien feo Este juego En específico Entonces bájenle Porque De repente Como que Les va a andar Gritando Y no vaya a ser Que su mamá Les va a decir ¿Qué estás viendo? Nada más Un streamer Que está jugando Un juego Esos juegos Son del diablo Que te he dicho No andes viendo Y menos Huercas Que andan gritando Por ese tipo De chamacas Se apareció El otro día La llorona Ahí en la casa De tu tía Por andar viendo Esas Esas niñas Que Que se creen Jugadoras Mal hecho Muy mal hecho Tengo audifono Ah bueno Menos mal Pero como quiera Bájale Muchas gracias Que amable Ahorita me lo tomo Pero si no En serio Un ibuprofeno O dos paracetamoles Y un tecito De manzanilla Vientrico Calientito Y Y mientras Se está enfriando La taza Te lo pone Así en la panza Porque recién Cuando está Recién Hecho el té Pues está muy caliente Y no te lo puedes Pasar así Pero mientras se enfría Póntelo así En el vientre Para que te lo vaya Calentando Y ay Estoy súper La guiada Estoy la guiada Oh my god No escucho nada ¿A dónde nos vamos A ir acercando? Por aquí Por aquí Pasó un caballo Con las patas Al revés Si me dices Cuántas tienes ¡Nadie! Nadie lloró Te diré Que 16 Por aquí Pasó un caballo Con las patas ¡Órale! ¡Órale! Ya los vi Babies Baby 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 ¡Órale! ¡Órale! ¿Le dio? No le dio A Chirrian ¿Qué onda muchacho? ¿Por qué no lloraste? ¡Épale! ¡Épale! No está llorando el mono Lo voy a dejar Mientras le voy a ir a pegar A esto Le di Le di Le di un Le di un chingazo Así de loco Corrió para acá El señor Se fue Toma Ese anda Proplayer Vamos a romper Este palet Porque ya me tiene Harta Me anda cegando Muchacha Me anda cegando Muchacha Él quiere cegarme Ya se me olvidó Usar los Los botones Oigan Lo voy a Lo voy a Sordear Lo voy a Sordear Y voy a irme Para otros Para otros Generadores Porque andan Muy Hacedores De generadores ¿Cómo lo rompo esto? ¿Cómo lo rompo? Ya Quítate Maldita Esta Me anda Cocoreando Pero No le voy a Hacer caso A mí me Importa Un bledo Esa Señorita Ah Me lo hicieron En mi cara Y con mi gente Hola No le di Wey No mames ¿Sabes qué? La voy a ignorar Vámonos Exactamente ¿Dónde gritaron? Que no los vi Ah Ya los vi gritar Perros Aquí anda uno Uno Son dos Son dos Es la japonesita Y el Steve Ah Ah Me lagué Me lagué Me lagué Por completo No sé qué pasó Oye Casi no se escucha El juego Yo lo escucho Bien bajito No sé ustedes Voy a intentar Subirle No sé cómo Pero lo Supongo que tiene Volumen de juego Bueno ahorita Porque bueno No he colgado Ni uno No le he pegado Ni uno Ya estoy harta Hola Alí ¿Hay alguien en casa? No estaba ¿Aquí? ¡No es cierto! ¡Lady! ¡Se fue! ¡Soy tan mala! ¡No, oigan! ¿Por qué soy el peor del mundo? ¡Ay, mi pie! ¡Me cala algo! ¡Me cala algo! ¡No! ¡Ándele! ¡Un chingazo! ¡Ya se le apareció el monstruo! ¡Ya se le apareció el fantasma! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No! ¡Oh, pero cómo! ¡Toma! Lo voy a cargar ¡Vuelteate, vuelteate, 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 vuelteate! ¡Wei! ¡No veo ni madres! ¡Esa maldita estúpida me tiene harta! ¡Parezco quedando en piñata! ¡No! ¡No! ¡Qué coraje! ¡Wei! ¡No! ¿Por qué? ¡Atrás de mí anda uno! ¡Y es la maldita! ¡Atrás de mí me tiene hasta la madre! ¡Acá anda uno! ¡Anda ahí arayando las paredes! ¡Arañando, arañando! ¡Hola, señor! ¡Hola! 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 ¡Ay, no! ¡Oigan! ¡Se me fue el stream! ¡Se me cayó el stream por completo! ¡Y todo salió mal! ¡Pero creo que ya regresó después de mucho tiempo! ¡Se me cayó el stream! ¡Se me laguió el juego! ¡No podía hacer nada! ¡Y nada cool! ¡Nada cool! ¡Nada cool! ¡Eh! ¡Pero bueno! Este, ya regresó después de hace rato. ¡Ya jaló! ¡Sí! ¡Ya jaló! ¡Pero estuvo bien raro! ¡Porque solo a mí se me fue! ¡Abalde no! ¡Entonces no entiendo! ¡No entiendo! ¡No entendí! Ese juego pensé que solo era para PC. ¡Sí! Bueno, es para PC. Pero también hay una versión móvil. ¡Ay, no! ¡Oigan! Los enemigos que me tocaron eran bien tryhard. Y yo bien chiquita. ¡Sofi! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Sí, me siento bien laguiada. Súper, súper, súper laguiada. ¡Hola! ¡Jugamos! ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? Pues sí. Sí, 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 sí. Vamos a darle. Nada más que quiero jugar unas partidas en killer. Esta partida no valió porque fue un caos. No. No jugué bien. Pensé que era mi internet. Oye, yo también pensé que era mi internet. Pero no. No sé qué pasó. Ni idea. Pero ya estamos bien. Volvimos. De hecho, hasta fui a Combalde a preguntarle. ¿Cati también se te dejó el internet? Y me dijo. No, no, no. Y yo. Ay, qué raro. Qué raro. Se me fue mucho tiempo. Mucho tiempo como por... ¡Hala! ¡Cuatro minutos! Miren esto. Se me fue durante. ¿Y cómo les enseño? Miren. Esta raya amarilla significa... Bueno, todo lo normalito significa cuánto... O sea, que va bien el stream. Y luego todo lo rojo es que se cayó el directo. Y es un chorro de tiempo. Son cuatro minutos. Menos cuatro minutos. Ahí me marcan. Es demasiado tiempo. Mucho, mucho, micha. ¡Micha, micha! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Saludos. Ah, y luego me di cuenta que tenía abajo el volumen del juego. Ya le subí. Ahora sí ya se escucha normal, creo. La versión móvil está disponible en el nuevo killer. No, de hecho creo que van como... Tres killers o dos. Atrasados. Porque... A ver, vamos a ver cuáles son los últimos killers que están. Los últimos que están... Que metieron... Según yo... Ese es... Es los gemelos. ¿Dónde se llama? Bueno, este. Este y... Bueno, también está Pinhead. Que son de los recientes. Este. Y ya. Van varias atrasadas. Pero sí. Pero sí, 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 sí. Dile al vecino que compra un mejor internet. Apenas, ¿no? El juego tiene problemitas desde hace mucho tiempo cuando salió. Entonces es normal que se te bugue. Pero no es que sea el juego. Soy yo. Yo soy la descompuesta. A mí se me descompuso. Pero ya estamos bien. Creo. Creo, creo. Pero ahora creo. Tire, 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 titi, titi, titi. Nada más que le está dando mucho en encontrar monos enemigos. Pero ahorita jugamos escuadra. ¿Quién más jugará? Juan y yo y quién. ¿Y yo y quién? Pues sí, faltan desde la artista. ¿Quién es la artista? Pues tampoco está el deterioro. Tampoco está. ¿Y ese ya tiene rato? ¿Qué tiene rato que lo metieron, oye? Mucho rato, según yo. Pero, I don't know. No lo sé. Hola, Dani. ¿Qué onda? Me falta un enemigo. Un malo. Descompuesaman. Descompuestada. A ver, ¿quién se quiere enfrentar a mi poder del gómito? Ando bien pedo, bien loco. Puros Dwights. Me salieron. Me salió, mago. La artista es la killer que lanza cuervos para saber dónde están los surfs. ¿Eso cuánto tiempo tiene de que salió? Mucho. Yo me acuerdo que sí la alcancé a enfrentarme a ella. Sí lo recuerdo. Puedo decirles con seguridad que esos killers se demoran mucho hasta que el juego cambie de empresa y llegue una nueva actualización. No, pues, oye, está difícil. Está difícil. Está muy difícil eso. Ya tengo escuadra entera. Ay, no, qué miedo. Me da miedo la gente. Hola, Javier. Buenas madrugadas. Buenas. 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 Compartí hasta en donde no debía. No, qué vergüenza. Hola, saludos, grupo de perros rescatados y salvados y adoptados. Y grupo de borrachos. Saludos. Saludos, grupo de borrachos. A ver. A ver. Peldón. Son premed. Van a ir tryhard. Ay. Me sale pura escuadra difícil a mí. ¿No están viendo que estoy chiquita y acabo de regresar al juego después de 10 meses? ¿No están viendo? Abran los ojos. Malditos. Esa es mi main killer. La conseguí al payaso, los gemelos y al payaso solo para enseñarle sus habilidades a mi artista. Vámonos. Para enseñarle. Ahí, vámonos. A mí ya se me olvidó cómo se le hace. Échale gomito aquí. Gomita. Ya, suficiente. Vámonos. Buenas noches. ¿Quién anda por aquí? Quisiera vomitarles esto. Creo que ya lo haré. ¿En dónde está la gente mala? Antes de que encuentre un generador que no tenga tapación. Buscando ando. Por aquí debe de haber uno. Ya escuché. Gente pegrilosa. Ya lo comité. A todos. Comitando ando. ¿Tú qué perro? Toma. Quedo vomitado. Déjate persigo. Maldito insecto. ¿Dónde estás? Para acá. Comitando ando. Lo sigo persiguiendo. Debería de agarrar veneno. Hay uno que no se puede curar. Voy a agarrar veneno para chingármelos a todos. Dame un poco de veneno. ¿Cómo? Le metí un chingazo con el vomitada. Maldito. Lo tiré. Ven, bebé. Creo que es la primera vez que cuelgo a alguien en año. Cada que me hacen un generador, tengo otra vomitada roja. Ay, se está laggeando esto. No me digas que no le di. Golpazo. ¿Dónde está? Bajaron a uno. Anda por aquí. Hola. ¡Los gomité! Ali. ¿Qué? Le di, le di, le di, le di, le di. Lo tumbé. Ven. ¿Qué hizo? ¿Se curó? ¿Se lastimó por andarse curando? Ahí anda uno. Gomite, gomite. Adiós. Otro tirado. Déjamelo cuelgo. ¿Dónde hay una colgación por aquí? Quizá que hay uno. ¡Colgado! ¡Colgado! ¿Lo quiere bajar? ¡No lo bajes, bebé! Te vas a enfermar. Le chingué la espalda. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, güey! ¿Qué onda con mi lab? Hay alguien aquí adentro. ¡Ah! ¡Me pegó! ¿Cómo me pegó? Maldita. ¡Me pegaste! No me creo eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vuelve, estúpida! Dejaré de perseguirla. Aquí anda uno queriéndose curar. ¡Ah! Acá está. ¡Ah! ¡Toma, perro! Oye, la otra anda bien... ¡Bien chucha! La otra no pude con ella. Ni modo, la tuve que abandonar. Andaba muy perrita la... La muchacha. Me hice yo en el de en medio. Me hice yo en el de en medio. Le pegué. ¡Lo bajaron! ¡A él no lo he colgado! Ven. ¿Dónde está? Te voy a peorar. ¡Ah, chinga! ¿Qué se escuchó acá? ¡Eh, ya, mamones! ¿Qué tanto están pegando? ¡Épale! ¡Ah! ¡Río! ¡Río! ¡Fuelgue! ¡Segundo! ¡Para ti! Perdón por la tunelada, amigo. No es mi intención hacerlo, pero tus amigos andan muy malos. ¡Ah! ¡Lo dañamos! ¡Báñalo! Y agarramos veneno. Veneno, 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 veneno para Rata. ¿Son personalizadas? No, es con gente random. Gente random del... ¿Del random? Este muchacho ya está muerto. ¡Eh, palet! ¡Ale, JP! ¿Cómo estás, amigo? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, por fin te tumbo, bebé! Te colgaré aquí. Tengo que hacer el kit... ¡Pegarles este, güey! ¡Este no lo tengo de descuidar! ¡Vomitado quedó! ¡Ahí anda un muchacho! ¡Ya te vi, bebé! ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo, amigo? ¿Por qué tantas... Tantas ganas de irse? ¡Vente! De irse a... ¿A dónde? A un gancho. Bueno. Bueno, bueno. ¡Ay, el marrano! Este men se muere. Vamos a tomar un poco de... ¡Sangre! Ah, este no lo puedo... Ah, no, sí lo podía dar. Por aquí andan. ¡Envenenado! No me digas que no, Lesslie. ¡Sí! ¡Que pego! Ella se quiere curar. ¡Malita! ¡Está malita! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡Por allá andan! ¡Se curaron! No la comí. ¡Sí! ¡Sí! Deben andar por aquí No sé dónde La escotilla aquí está ¿Qué? 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 Mamá mí Se vino aquí ¡Ontahue! ¡Ah, caray! Se me perdió Mamaste, bebé Mamaste ¿Ahora cómo le hacemos para que mi amigo no se muera? Muchacho que anda por aquí Por estos rumbos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Si le di Si le di Se muere todo Ah, estuvo buena Como quiera me sudo Quiero cerrar la escotilla Para que me den más dinero No necesito ¿Verdad? Pero Aquí está Aquí está Se me puede soltar Por jugarle al mergas Se me soltó Se me son ¡Lo romperé! ¡Ándele! ¡Agarrado! ¡Del pellejo! ¡Ya! ¡Quédese quieto! ¡Bueno equipo! ¡Me merecía morir! ¡Me merecía morirse! ¡Sí! ¡Ahora le me hizo 30k! ¡Ay! ¡Miren! 30k 881 Le voy a poner ese monillo No, la monita esa fue la que me estuvo castrando toda la partida A ella sí le tuve miedo Bueno, vamos a jugar una de ¿Qué? Una de... De monitos Te prohibía Harry Potter Pero no estos juegos En fin, la hipotenusa Estos juegos no existían en mis tiempos Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Vamos a llevar... Ah, es que se estaba leveleando a esta mona Ya me acordé Ya me acordé que yo la estaba leveleando Entonces vamos a jugar con ella Villano Uno versus uno Ahí A ver, yo te la mando ahorita Villano uno versus uno Para ver si puedo agregar a alguien Me llevaré... Esto No sé qué es Pero sí Tú échalo Tú échalo Y... Uno de estos Ah, ¿cómo le hago para invitar a... Ah, era esta Tony Y villano uno versus uno Oh, tengo un millón de sangre ¿A quién le echo sangre? Aquí Vamos a echarle a... Oh, me dan uno de estos Ah, pero con ver un... Un de este Tengo que gastar sangrita Un guento ¿Me supone que ya me metí con mi compadre? Ah, sí Ah, tiene Steam Muy bien Muy bien Yo ando con personajes nuevos Entonces pues... Sabrán dispensarme Cajita Polsita Eto ¿No le he dado listo? Ya le di Yo los conozco Sí, pues tienen el mismo nombre que tú Entonces me imagino que sí ¿Has visto esa peli? ¿Cuál? ¿Cuál película? ¿Cuál película? Uno V1 ¿Por qué? Uno versus uno Oye, yo tengo nivel 7 mi meg, eh Bueno Nivel 7 Estoy chiquita Es que yo la estaba leveleando a ella Oh, oh Posible memento Posible memento Es nombre del team De Abadiala De Abadiala Es del diablo Este juego es del diablo Solo la gente que le gusta los juegos del diablo lo juega Porque sí, sí son así Del diablo, hermano El diablo loco El diablo loco ¿Has de tardo o qué? El silencio de los inocentes ¿Eh? Feliz día de los inocentes Hoy no me voy a quedar dos horas de ir O tal Buenocito Ya llevamos una Entonces vamos a echar a nosotras No me voy a comentar mucho Porque Facebook no respeta mi libertad de expresión ¿Te digo? ¿Te digo? ¿Te digo? Está difícil, oye Entiendo ese Terror Uy, este mapa lo he jugado como una vez en mi vida Ah, no es cierto Varias, pero no tantas Que digamos ¿Qué? ¿Qué dijo? Hola amigos, ¿les ayuda? Ah, no hay espacio Ay, pero solo me dice ¿Dónde están los pinches? Los pinches Cosas para colgar gente Pero no para hacer Para ayudar a mis amigos Bueno, haré este totem Un pinhead Eres el que habla así, ¿verdad? Le troné ya el de este ¿Puedo ayudar a alguien de mis amigos aquí? Hola bebé Lo está paseando mi compadre Ahí abajo, ¿verdad? Ya se me olvidó Cómo se le pica aquí, oye Ahí está la La cajita De bugs Ok Quedó Quedó ¿Por qué me sale la opción de apelar decisión? ¿Cuál opción de qué? Ah, este no se puede hacer Se me hace que lo anda paseando A mi amiguis Curándose están ¿Cómo me bajo? Ah, mire Bueno, haré este por mientras Ah, no me acordaba que con ella Chinguen a tu madre Puedo correr, pues Buen tiro Mientras usted lo hace bailar Yo aquí le reparo Buen equipo Oye, no me No me quiso perseguir Le metió unos chorizazos al A su madre ¿Y la cajita qué, o qué? ¡Abro! La voy a abrir A ver qué trae ¡Me tigüe! ¡Ya no la quiero! ¡Ya no la quiero! ¡Ya no la quiero! ¡Ya no la quiero! ¡No la quiero! ¡Neμαι donde sea! ¡Sevid calla laду! Ya te la desmadré, güey ¿Ahora qué? Cuando se la desmadra es que Te deja de aventar Cadeñitas, ¿verdad? Ya tengo fan de esta cara de nuevo ¡Esta! Por fin, madafucker ¡Ah! No ¡Ay, hola, tonto! ¡Ay! ¡Sacos! ¡Ahora sí nos pueden cadenar! No viene ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y este que no lo quiere Ah, que le puso Le puso una medicina Mami Te ayudaría a mi No, bueno No mami Ok, otra vez Eh, pero no me quieres seguir a mi Yo le caigo más No, vamos A ver, así me pego Ahora sí me madre Me lo merezco Ah, yo no me puedo curar solita Yo necesito hacer eso No tengo el poder de la autocuración ¿Curarte con qué? Órale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y nuestro amigo Yo no he bajado ni un amigo Yo lo ayudaré Eh, pero ¿dónde está la pasada? Ah, ya lo ayudó Bueno, entonces yo voy a reparar Ahorita que está aquí afuera Ahí te puedes curar ¿Al lado del tótem? ¿Yo sola? Órale ¿Y ese poder de quién es? Nunca lo había visto Me dieron ganas de ver silencil Yo never la he visto Ya, maldito Rayos Y la cajita unza Para chingármela Está arriba Creo que alguien ya la agarró Continuaré arreglando este motorcito Rompiendo caderas Vamos a ver la MVD ¿Mi vida? ¿O qué es MVD? Me vale diarrea Últimamente me truena mucho la mandíbula sola La voy a dejar un toque, ¿ok? ¿O lo hago todo? Lo haré todo Puerta y puerta Voy a intentar abrir Vamos Medio abrir la puerta ¡Ay! Aquí se me cayó mi de este, ¿verdad? Sí es cierto Aquí me pegó el malo Y aquí se me cayó Voy con mi amigo El villano Y aquí se me cayó Y aquí se me cayó Y aquí se me cayó Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, se logró Escuadra buena Buena Qué buena, equipo Siento que no hice nada Pero mira, tuve 25 mil ¿Cómo? ¿Cómo? Me la pasé haciendo motores Mis amigos hicieron todo el trabajo sucio De darle vuelta al malo Y yo nada más me escondí ¿Verdad? Mi deber fue esconderme Soy el villano ¡El villano! ¡El villano! Muy buena ¡Órale! ¡Oh! Golpe decisivo Se lo voy a poner a mi monita Ah, mentira Bueno, mejor evasión En tu hermana ¿Sí le puedo poner Golpe decisivo? Soy villano Eso, perro Ah, mira Ahora le puedo poner ¿Cuál debería de ponerle? ¿Por qué puedo? Pues, ajá Creo que le pondré esto Vámonos, pues Me voy a llevar llavecilla Yo estoy lista, amigos Yo estoy lista Estoy lista para divertirme Otra partida más Ya veré si tengo Las cuatro habilidades puestas Nada más que no me puedo curar Yo solía Me vale diarrea No es eso ¿Me vale diarrea? El Oni-chan El RF El villano Mi escuadra El uno versus uno Ya me caló el sueño Ya me había calado Desde hace rato Ah, de hecho Puedo hacer dos horas y media Y valdría como si hubiera Hecho cuatro Este, hoy Hoy, este día No, no, no ¿Quién es ella? ¿Quieres este? Ya se me están cerrando los ojitos Edgar Ángeles Tú eres villano ¿Y Juan Toneliado? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas en el juego? Pensé que yo estaba jugando con Juan Toneliado Pensé que... He vivido engañada toda esta partida Si el mar fuera belleza Tú serías el mar de Bolivia O sea, no... No existe Ay, qué gracioso Vámonos Qué persona malvada tenemos Ahora Ay, corrí No quería correr Yo ahora no puedo activar mi sprint ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Bueno, ya ni modo Se me hace que sea el mismo que... Cancelado Cancelado, cancelado Ya le pegaron a un amigo Ah, es trampero F Atrapado Círculo de curación Cuidado aquí Es más efectivo ponerla Donde no se vean las trampas Amigo Digo, no es que te quiera dar tips Siendo yo la enemiga tuya Pero habrá que correr con precaución Pero habrá que correr con precaución Buenarda Buenarda Buena perdición Bueno, o sea, no sé cómo decirla Pero nice Eh, ¿por qué deje de curarla? Ahí viene Ay Santo niño Atocha Hola Oh, oh Ya le pegó a nuestro compañerito Mientras tanto Nosotros aquí vemos Cómo se lo madrean I'm sorry, friend ¡Buenos! Oh, mira que es esto ¿Qué me salió en la de esta grandota? Listo, amiguito Quedaste sano y salvo ¿Cómo lo haces así? Bueno, vamos a hacer este Mira Este que está aquí No quería que quitar el de este Tal vez era un maleficio de los malos Ey, debemos ir a salvar a nuestros amigos No rompas el totem perdido Porfa No rompas más Mi pobre corazón ¿Y si es el noed? Oye Mamamo Estás pegando justo Entiéndelo ¿Cómo le haces para decir no? ¿Te picas al ojito o cómo? Ay Mi escuadra está toda madreada Ahí voy, amigos Yo bien a gusto, Akira Ay Agarre velocidad Voy a ayudar a mi amigo el tumbado Yo no te puedo ayudar Continuaré con este No te preocupes, amigo Continuaré con este Siempre madrian a mi escuadra Y yo Akira Perdón Los quiero mucho No, villano Ah, chinga Ey, no, amigos Ahí voy Uy, ay, 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 ay y ¡Maldición! ¡Maldición! Mamá, amor. ¡Maldición! ¿Puedo abrir la trampilla, amigo? Amigo sobreviviente. Nomás es encontrarla. ¡Ay, por qué la puerta está cerrada, oye! Digo, la ventana. ¡Ah! Bueno, no importa. Es la primerita. ¿Dónde estará la...? ¡Escotillo! ¿Lo intento? ¿Lo intento o no? ¿No, verdad? No, me esperaré. Ah, lo intentaré. Mamé. ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Ah, mami! ¡Oh, huevo! ¡Corre tú! ¡Escápate! ¡Sé feliz sin mí! ¡Sé feliz sin mí! ¡Diviértete! ¡Busca y encuentra la escotilla, mamá, mamá. Voy a ver si de pura casualidad están por aquí. Ah, ¿cómo se salvó mi compañero? Aquí estoy, amigo. Aquí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, chinga! ¡Ah, huevo! No, volví a ponerla ahí. Justo me iba a brincar por ahí. ¡Mamé, güey! ¡Mamé! ¡No! ¡Era mi oportunidad! ¡Le piqué porque quería protegear! ¡Me mamé! ¡No! ¡Era mi oportunidad de apuñalarlo por la espalda! ¡No me acordaba que lo tenía! ¡No me acordaba por la espalda! ¡Era mi oportunidad! ¡Lo dejara vivir! ¡Ah, vaya! Lo dejará vivo Increíble Él no se dejará No se dejará ser Regalado por Una escotilla Ok Ok Oye, sal de ahí Sal de ahí, amigo Villano ¿Cómo se llama el juego? Se llama Dead by Dark Light Se escribe sin exclamación Play Night y te dice el nombrecito del jueguito ¿Qué le pasa? Yo ya había agarrado la salida Bueno Si tanto insiste ¿Por qué? ¿Por qué deja hacer esto? Le importa un bledo No lo quiere Acepta el regalo Es grito Es grito A lo mejor dice que ir por la puerta Probable Pero si no se va a morir de sangrado Quería irse caminando Caminando y meando Sí, sí, sí Caminando y meando Sí, sí, caminando y meando Que te vayas Ya, dile que sí, villano. Ahí viene, ahí viene. Bueno, ¿no quieres? ¡Vámonos! ¡Venga! No le van derrogando. Si no quieres, pues no. No, pues GG. GG. Felices fiestas, le dije. ¡Saludos, David! ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! Seguimos expertos, seguimos activos, estamos activos. Vengo de Pati y me dice que te quiere mucho. ¡Órale! ¡Un juego de Pati! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Bienvenidos a todos los Patitos! ¿Cómo están? ¡Qué sorpresa! Karen, saludos, Jesús Antonio, Carolina, Omar, Segundo Leiva, Carla. ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Cómo están? ¿Despiertos a las 2 de la mañana? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pero bueno, ya es domingo, entonces no pasa nada. No pasa nada. David Cruz, ¿cómo estás? Gustavo Faro. Nea Furria, Pato, 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 Ganso. ¿Ustedes llegaron a jugar ese juego de niños? Pato, 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 Ganso. ¡Y ámonos corriendo! ¡Súmase! De aquí hasta que me alcance el Ganso. Me canso, Ganso. ¡Hola, José Edgar! ¡Bienvenido, Diego! ¡Saluditos, Cris! ¿Cómo les va en esta nochecita de... Bueno, madrugada de domingo ya, ¿verdad? Domingo 17 de julio. Oigan, me perdonarán, pero llevo como unos 8 meses, más o menos. 6 meses, no sé, un año entero. Sin jugar DVD. Y andamos mancos, pero felices. Y andamos jugando en el mobile. Hola, Diego, Martínez, Ghostface, saluditos. De hecho, estoy jugando con una escuadra del chat. Villano 1 versus... Toda mi escuadra es una escuadra que se juntan ellos para jugar entre sí. Ya está. Y me invitaron a mí. Yo soy la random, pero ellos me están cargando bien sabrosun. Hola, Pati, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenida. Gracias por el jocicito. Muchas gracias. ¿El juego es para celular? ¿Se puede para celular? Sí, es ambos. Ambos, se pueden ambos. Es principalmente para PC, pero si tienes un buen celular que... Que... De perdido... Ah, caray, se salió uno de mis compas. ¿O dos? ¿O tres? ¿O todos? Si tienes un celular decente, te lo puede correr a gusto. Tranquilo, sin impediciones. Impedimientos. Así es, así es. Pero a mí me parece un juego decente en el celular. O sea, se los juro que yo en un momento estuve súper, 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 duper, traumadísima. Con el mobile. Pero demasiado, de una manera increíble. En mi vida había llegado a ser rank 1. Rango 1. Ah, caray. Oigan, esta escuadra no es mía. Me voy a salir. Me voy a salir. Así que... ¡Eh! ¡Mi escuadra se perdió! El gatito. ¿Tú ya no venía? Había dicho mi bebé, Nine, que con cuatro de rama está bien. Mi cabeza explota. No sé cuánto tiene mi celular. ¡Ah, míralo! Como que uno de mi escuadra se desconectó o se fue o no sé. Pero ya nada más estoy con villano. ¿Alguien quisiera jugar para completar la escuadra? ¡Ah, mentí! Ya metieron a Oni. Y falta... Un compañero. Un compañere. Compañeres. Pero sí. En esa época de mi vida, eso fue hace como dos años. Antes de la pandemia, de hecho. Antes de la pandemia fue cuando me traumé de una manera increíble. Amanecía jugando. En mi cama, con el celular así. Conectado, ¿verdad? Para que aguante la pila. Porque si no, pues no. Pero de verdad, de una manera increíble. El celú procede a quemarse con tres de rama. ¿Cómo que tienes tres y medio de rama? No. No lo acepto. Pati no se quiere casar conmigo. ¡Ay, no! Eso sí es triste. ¿Por qué? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Le quiero enseñar a mi mamá el TikTok ese de... ¿Cuándo se preocupaba? ¿Por qué? Mi mamá preocupándose para que no me embarace a los 17 años. Y ahora preocupada porque... Ni señas de que vaya a tener un nieto. De mi parte, ¿no? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Sí, soy. ¡Ay! No me lleven ningún objeto, ningún accesorio. No traigo nada. Emparta. No lo necesitamos. Ahorita abrimos una caja y agarramos una... Caja de reparaciones color café. Seguramente va a salir eso. ¿De dónde eres? Soy de Monterrey, Novolón, México. Monterrey, Novolón, México. Yo tengo un celular de tres de rama. Departido tiene celular. ¿Oye, hay gente que no tiene? Violín más pequeño del mundo para ellos. Para ellas y para ellas. Le dije que le pedía en Disney y me dijo, ni de pedo, ni de pedo. Ni en Disney. No manches. El sueño de toda chica Disney lover. Que te propongan en Disney, ¿no? El mío no lo sé. No lo sé. Quizás sorpresa estaría bien. ¿Tú de dónde eres, José? José Alfredo. Ay, casi se desconecta esto. Ay, ay, ay. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí con vida? Ahí está. Bien. Atorado. Atorado como tú. En el baño después de una semana sin evacuar. Ni porque la tengo de foto de perfil con Nidalee. Sí, quieto. Au. Hola, Kevin. Kevin Javier. Surprise, motherfucker. Oh, oh, oh. Ya empezó. ¿Qué tal la madrugada? Bien. Bien, bien, bien. Aquí andamos dándolo todo. No al 100, pero... Se intenta. Se hace el intento. Encontré un tótem. Purificando, bando. Oye, espérate. Acabo de nacer. Mamé. Mamé. Ah. Adiós, señorita. Cara de pizza. Corre, bebé. Corre, corre, corre. Corre, que te alcanzo. La bruja. Córrele, señora. No, hombre, mame. Ayúdenme. Me perderé entre el maíz. Mentí, güey. No me estoy perdiendo entre el maíz. Oh, oh. Oye, ya deja de perseguirme. Te pago. Te pago. Me salió mal. Ah, te salió bien. Samanfayer, te salió bien. Me salió mal. Amiga, ayuda. Ayuda, Claudette. Chíngatela, chíngatela. Ayuda, por favor. De Puebla. Ay, oye. ¿Qué tal el clima por allá? Acá. Horrible. Mejor no te cuento. Ok, pero los ruidos del juego. Te amo, me amo. Ondas electromagnéticas. Se ve bien chiquilla la brujilla. Chiquilla, brujilla, chiquiquilla. Alguien me quiere ayudar. Estoy colgada aquí desde hace dos siglos. Help me, please. Sería bueno que... ¡Ay, hijo de su pinche, madre! Son de mentir, son de mentir. ¡Mentí! Gracias, compañero. Oye, maldita estúpida. Deja de seguirme a mí. Yo acabo de nacer. ¿No estás viendo? Estoy chiquita. ¡No! Oh, mira, un cofre. ¡Ya no lo quiero! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Ah! ¡Jerónimo! ¡Ah, su madre! Me cayó en la trompa. ¡Ah! ¡Ay, mis cacahuates! ¡Maldita bruja del mal! ¡Déjame en paz, maldita! ¡Uy! Tú no le temes al demonio ni al mismísimo diablo. Le tienes miedo tú, ¿verdad? Gracias por hijo de la... ¿Qué? Pero es que tú me odias, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, estúpida! ¡A la chingada! ¡Vámonos! Adiós, Marifer. Que te vaya bien, amigas. Creo que iré al totem a curarme porque ya... ¡Ay! ¡Pero por qué a mí me odias! Ok, no podré. Ni lo intentes. Nunca podrás olvidarme. ¡No! ¡Qué estúpida! ¡Qué matelo, qué matelo! ¡Ándele, perro! ¡Qué bueno! ¡Gracias, amigo! Eres el mejor. ¡I love you, baby! Pero es que ella me odia, ¿verdad? Sí, ahí viene. Sí, cómo no. ¡Ay, amigo! ¡Te quiero mucho! Gracias por salvarme, villano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Va! ¡Brincale, chico! ¡No! o el tiempo prestado para ayudarle a mis compañeritos. Creo que vale más un buen amor que mil costales de oro, ¿no? Digo, el tiempo prestado Vale más un buen amor Que mil costales de oro Creo que me llevaré el tiempo prestado Al cabo, curarme cualquier persona lo puede hacer Salvar a mi compañero de una manera astuta e inteligente Como en estos últimos casos en la que la escuadra estuvo muy potente Lo haré, lo haré No pensamos de manera egoísta Y eso es un buen avance Nice Aquí creo que, oh vaya Escape sobrevive cuatro veces, solo lo he hecho una vez Repara el equivalente de 18 generadores, solo lo he hecho cuatro Con Mech participa en la reparación de 25 generadores He hecho 17 Eh, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Sí, 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 sí Me voy a quedar unos... Bueno, no sé No sé si quedarme 15 minutos más Lo equivalente a una partida O... O me quedo media hora más Son las 3.30 No, son las 3.30 am Y eres la única transmitiendo Son las 2.30 acá Acá son las 2.30 de la mañana Llevamos una hora atrás de César No, Valde Valde también está transmitiendo en su stream Eh, transmitiendo en su página Pero, ¿qué es esto? Y la que soporte Como gustes Ok Creo que me quedaré Bueno, no sé Ahorita vemos Si a las 2 horas digo Eh, ya no puedo más Pues me voy Si digo Eh, aguanto otra media hora Pues nice Le damos otra media hora Le damos, le damos, le damos Ya se va, Ali Adiós, Ali Alicia ¿No te cae, gordo, que te llegan Alicia? ¿Te amas, Alisa? ¿No te cae mal que te llegan Alicia? ¿O te amas, Alicia? A lo mejor es si te llamas, Alicia ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Te tardo mucho en empezar Te tardo mucho en empezar A ver, vamos a darle Oh, mira Tenemos este aquí a un lado Creo que le daré ahora Ay, no me traje nada Otra vez de objeto Ay, mame Primer momento de la partida Ya troné un generador Si, vieron que ahí venía el malo, ¿verdad? Me vio Es el señor Ese es el señor Ese es el señor malo Gracias, César Una hora de diferencia tenemos Ay, me hubiera colocado el tiempo Güey, a mí se me olvida todo Hubiera colocado el tiempo prestado Una horita de diferencia tenemos Gracias por las estrellas, César Muchas gracias Necesito una peda En donde se me olvida Hasta mi nombre Ah, caray De esas yo no he tenido, ¿eh? Qué P No me digas que me lo acabé Ahora hacemos este Bueno Amigos, está curando ya el solito Deberíamos ayudarle Bueno, que lo haga ¡Tin, tin, 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 tin ¡Éale! Las 15 estrellas más rezagadas de la vida Esperando su momento de brillar Muchas thank you ¿Qué? ¿Quieren que los acompañe a una fiesta? Bueno, dejen voy Ferreando Ferreando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas Que amores en la calle siempre hay de más Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas Que amores ¡Ah! Dejó de seguirme en mí Tengo el sprinteado otra vez Eso sí es clite Iba a comprar unas papitas hoy Y tenía mi tarjeta bloqueada ¿Cómo? Voy a ver qué dejaron aquí arriba ¿Cómo le hago por qué mirar No tan pinche lentejo Ah, un botiquín me sirve Continuaré reparando Lo intentaré Lo intentaré Sigo enfermita Ay, ¿cómo que me tronó? Voy a hacer que el malo me esté observando Y quede ¿Cuál es la habilidad del tótem? 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 Tras esas sorpresas Doscientos cincuenta y estrellas Oh, my God El enemigo pasó cerca de conmigo Y me ignoró Dijo, ¿Esta qué o qué? ¿Está bailando? Bueno, déjenla bailar a uno Déjenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años Y ahora es muy feliz Déjenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años Y ahora es muy feliz Oh, vaya, vaya Creo que me curaré ahora Bendición círculo de curación Oh, my God Bendito el círculo de curación El anuncio de galletitas Me hizo que me diera hambre ¿Anuncio de galletas en mi stream? Ay, yo aquí perdiendo el tiempo Comiendo galletas de a gratis Es más Es más, yo gastando Comiéndome las galletas Que yo compro Hombre Déjenla bailar a uno Dejela que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años Y ahora es muy feliz Ay, yo creo que me ¡Ay, sí me dio! ¡Ay, ay, 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 ay! Mamamos. Por creerme un chingo. De que... ¡Ay, sí, wey! Yo les ayudo. ¡Ay, no! ¡Todos abajo! ¡Abajo! 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 ¡Más abajo! No voy a ir para acá. Bueno, creo que íbamos todos para el sótano. ¡Ah! ¡Mamamos! Y ahora, ¿quién podrá ayudarlo, chapulín colorado? ¡Yo! ¡El chapulín descolorido! No contaban con mi astucia, ¿verdad? Al chique no, cachapulín. Mamamos. No sabía dónde estoy. ¡Ahí está, puerco! Digo, cuervo. ¡Pinche cuervo, güey! ¿Será que la logro en contra? ¡Mamé! No, pues no. Me voy a quedar aquí arriba a ver si logro ver dónde está el señor. Y si me muero, quiero morir aquí en la cima del cielo para que todos... ¡Mmm! Disfruten de mi cuerpo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tarararara! ¡Míralo, ahí va! ¡Amigo, acá estoy! Me la voy a esconder aquí para que nunca me vea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me vea! ¡Ay, no me vea! ¡Ay, no me vea! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡Morí! ¡No! ¡Mi modo! ¡N.T. Buenas las tengan la madrugada. Igualmente, compañeros. Espero que las tengan muy bien. Ahí, más o menos. Ahí, más o menos. Incrementable. La ocupaba ahorita. Alianza. No sé qué es, pero gracias. Dejavu. Ok. Ok. Yo dije que me iba a poner... Me iba a quitar esto y me iba a poner... ¡Ete! No sé qué es eso. Me lo va a quitar. Me voy a poner... No sé qué es eso, pero eso... ¿Qué es esto? Psiquiátrico con truspen... Bueno, mejor no. No quiero nada que me lleve ningún mapa. Porque no conozco los mapas. Entonces, mejor me llevo... Es que yo no sé usar las pinches lámparas. Pero bueno, para una pinche lámpara. Lamparita. El señor diciéndole, ni te tapó. Ay, me estaba buscando, me estaba buscando. Andaba por todo el mapa dando la vuelta porque me estaba buscando porque sabía que me le escapé, güey. Pero, no me quiso asesinar porque le caigo bien. Qué linda es Rubiwis. Ahora sí, a mi merch. A mi merch. Rubiwis. ¿Cuánto lleva este stream? Oh, ya llevamos dos horas. Sorprendente. Sorprendente. Vamos a hacer dos y media hoy. Ahorita. Tan, 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 tan. Oh, oh. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, Diego Por esa colaboración, amigo Bienvenido a los Suscriptores colaborados Te voy a hacer tu single Single, single Diego Reyes Diego Reyes Y te voy a dibujar una corona A ver A ver, parece una Ay, new Sub, de volada De volada ya empezó Ah, ah Ahí está tu single Ya, ya empezó Ah, otra vez Pinhead Voy por la cajita A ver si se la chingo Ay, creo que está muy lejos ¿Será el mismo Pinhead? ¿Yo qué? ¿Será el mismo Pinhead De la vez anterior? Porque traía Las mismas habilidades Esta es la de Cerrar Generadores Aquí había un de este Millis Puedes convertirlo En un de este De curación Yo camino despacito Porque traigo La velocidad Aumentada Y corro rápido A la primera corrida Ya es muy tarde Para ser directo ¿No crees? Y ahorita que me voy a ir A trabajar Y que estás Pues para mí No es tarde Amigo Este es mi trabajo Mira, tú trabajas A la misma hora Que yo No pasa nada Las personas Tenemos diferentes roles En esta sociedad El mío Es jugar videojuegos Videojuegos Y desvelar A la gente Que ahí está Desvelándose Y acompañarlos En sus desvelos Ese es mi trabajo El tuyo Cualquiera que sea Pues también Es a la misma Hora casi Entonces pues Ajá No pasa nada Oye No importa La obra Solo el lugar Quiero ir Por la maldita Cajita Mira el totem prendido No quiero No quiero You summoned me You summoned me Puedo ir a ayudar A mi compañero Me vio Ay wey Me lo agaste Bueno ya ni modo Voy a correr bien rápido Para ayudar A mi compañero Ahí voy amigo No mueras Compa Eh Justo a tiempo ¿No? Corre Güey Ya no sé usar La lámpara ¿Cómo le hago? Mami Ah chinga Deslumbrado Yo no sé usar La lámpara Le tengo que dejar El picado No entiendo You son of a bitch Cuidado Ahí va el mono Cuidado Mis Me cargó El perro Cabeza Cabeza De alfileres You summoned me Oh gracias Cabeza De elfo Chille Chille Y chille Que pronto Dejó de escribir Es porque Me mimí Ah bueno Para saber Ovni Hay que chingarse La cajita Ahí está Mami Mami ¿Para qué ¿Para qué hice eso? Eh no se me activó El 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 Segundo Ay no ¿Para qué hice Esa mamada? La neta Si quiero hacer Streams Pero no sé Con qué Aplicaciones Sencillo Amigo De Debes de Tener una Compu Oh gracias Compañero Hola Oh oh Oigan Yo no sé Ir por ella Yo estoy A un tiro Yo si lo hago Me muero Hola Amiguis Mira Esa pinche molestia No me deja de molestar Ah pero ¿Qué es eso? ¿Otra colaboración? Gracias César Por la colaboración Gracias Amigo Déjame Te hago tu sing Ahorita Cuando me muera O sea Ya mero Se queda amarrada Yo también No importa Que me quede amarrada Oh ahí lo vieron ¿No? Al malo Ay me tronó No Oni ¿Por qué? ¿Tercera de Oni? Ay 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 Qué rico Eh no ¿Por qué? Estoy haciendo Esta higiene Ahí voy Amigo Un momento Un momento Por favor ¿Viene? No Qué significan Esas marcas A los lados Voy Voy a por mi compadre Ya ni modo Me gasté La corrida Mira Listo Listo amigo Maldición Me agarraron Me agarraron Las cadenas Ay no Estamos bien agarrados Fer no entendió No me entendió Con ser VTuber Ay Ser VTuber Ser VTuber Significa ser Un streamer O Creador de contenido Pero con Con la carita De un muñequito Cocorita De un monito Me han dado una limpiada A la camarita GG Maldito No importa No importa Voy a descansar En lo que las otras cuentas En lo que Voy a cambiar A las otras cuentas En lo que carga Este celular Orale Oh mira Que me dieron de regalo Buen trabajo Me dieron Varias cositas Good job Oh Tengo que gastar Gasolina Hay gasolina De cosas de aquí Lo que esté No importa Esto es para la plaga ¿Verdad? Oh mentira ¿No todo es para El mismo mono? Oh 120 dineros Oh Mucho dinero Excelente Tengo que comprar Tengo que comprar Todo lo de abajo ¿Verdad? ¿Qué pedo? ¿Cómo cambio El siguiente Tamañito? Chinga Pues no entendí Oiga Creo que tengo que reclamar Una de las cosas Estas Estas Veamos Pero es que Tengo que ver Tengo que ver Un comercial Esperen Es que Tarda mucho Digo Hace mucho ruido Y tarda mucho Lo veré aquí En secreto Mientras usted Hablando de comerciales Las tiradas del estumbul También Las tiradas del estumble Sí, es cierto Chicheto Qué coraje Cállense ustedes Silenciado Una semana Silenciado Durante una semana ¿Qué me habrán dado? A ver Eh Una pinche caja De herramientas Ah Hijos de perra Con que sí A huevo Tengo que gastarme uno Parece que sí Parece que tengo que Comerme un maldito Este Comercial Ay Me falta el El zinc de César Ahí te va César Ahí te va tu zinc Amigo Chicheto Ya mero me voy Desde el directo Bueno Unos 10 minutos Terminando de abrir Cositas Y cajitas 10 César Osorio New Sub Eso qué Eso qué perros Me llevaré Una pila chiquita Una de estas Una de estas Cuando sepa usarla Uno de estos 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 Una quejita morada Un foquito Un focote Un amarrador Una cajita Postal de amor Y por último Un comercial Tengo que ver comercial a sus fuerzas Gira solo una planta Que te da soles En plantas Contra zombies La misma Que dice calza Sí que dijo Que estaba arriba De The Weeknd Y Ariana Grande En Billboard Y solo fue un día Además la canción Era del Jera MX No del Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría Y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Gracias César No hombre A usted muchacho A usted le agradezco El apoyo El apoyo con el pollo Creo que ya se terminó El comercial A ver A ver A ver Alógeno potente Bueno Gracias Quiero ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero No sé qué Decía No sé qué Decía Ah Lo que quiero tirarle Son las tiradas Del estumbul Ahí para acá Las tiradas Del estumble Las tiradas Del estumble Oye Mira Esa cochinada Yo no la quiero Ahí va Otro tiro Pero en pantalla completa Porque voy a meter comercial Comercial Número uno De Cuatro Estos comerciales duran Medio minuto Demasiado Demasiado tiempo Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Es que Para que presume Algo que solo duró un día Así es la gente Oye Así es la gente Habladora Así es la gente Vámonos Siguiente tiro Siguiente tiro Me ven Tres fichas Tres fichas Tres fichas Es como si yo presumiera Sí amigos Me volteo a ver El presidente Un día Y ni sabe quién soy Nomás pasó la mirada por ahí Digo el presidente No soy hay que decir Perdón Ya traigo sueño Ya estoy malita del sueño Ya estoy malita del sueño Ok Ya está A ver Vuelta 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 Cinco ¿Qué más? Amlo Correcto amigo Mi cabecita de algodón Estás hablando Del mismísimo No te creas Ya se va Que apenas acabo de llegar ¿Tú duermes de día Y vives de noche ¿O qué? ¿Qué bonito es tu foto De perfil ahora? ¿Es neta? Acer eje A Ay Detalles Fútbol Y videojuegos Perdóneme amigo Te estoy stalkeando No te importa ¿Verdad? Me consta Me consta Siguiente tiro Ay wey Sonidito Mi foto Mi foto es Dineno ¿Ese no es Dineno? Dineno León Perro Me imaginaba Que fuera Dineno Pero ¿Es un perro? ¿Un león? ¿Un Animal? Salva Perdón Es que quería Ver en grande La foto Por eso Me metí a espiarte Pero No era Mi intención Hacelo Listo Ya me otorgaron la La recompensa Vámonos ¿Cómo que me van a dar A Lionel Pesci? Si a mí me Me deberían De dar Salvitos Leonel Pesci Pues GG La pulga Mínimo ya tengo Otro aspecto ¿Verdad? Oh miren Alcanzo A Mentí Me faltan Tres pesos Para comprarme Un aspecto De estos De 35 5 monedas Tengo 33 Dinero Ya Mírmelo Completo Ya Mírmelo Completo Ya volví Yo quiero jugar No hombre amigo Ya nos vamos Ya Nos vamos Ya se hicieron Ah Pero acuérdense Que se me cayó El directo Como por 4 minutos Bueno Podríamos jugar Un Una partida Del estumble Pero no sé Si me vaya a llegar El internet Saben No lo sé ¿Será que jugamos Una partida Del estumble? Porque si Se me cayó El internet Como por 4 minutos El stream Entonces debo 4 minutos ¿Cuánto dice Mi Mi aquí normal Que llevo? Dice que llevo Esperen un segundo Por favor 2.27 Tres minutos Faltan Le falta la mitad Para el pase Ni siquiera Ah Sí 1.600 ¿Cuánto cuesta? 1.200 ¿Verdad? Sí Solo tengo 600 pesos Juega Madison No Eso es del diablo Eso se te parece El pinche chamo Es un meme Es un meme que dice Dinero al enterarte Es mi opinión Sobre La ganción Juguemos hasta que gane Si no No juego Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me quiero dormir Es más Ya ni debería de hacer Este Una última partida Ya debería de GG Ya debería de GG Llevamos Bueno Vamos a cambiarnos de juego Regresemos al DVD Porque se supone Que es lo que tengo Etiquetado ¿Verdad? Entonces Terminaremos De echarle sangre A A mi mono A estos monos Porque tengo mucha sangre Ahí acumulada ¿Yo por qué quiero tanto? Ahorita llegué al millón 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 Décimo dólar Las puras cosas De la cazadora Bueno y del doco Y del doco Destral rosado Cabe salir Y desciente Y otro Maldito comercial Veamos Sí, mejor Vámonos a vivir Que mañana juega El más guapo del mundo Yo No estaré jugando ¿De qué hablas tú? Sí, vamos a mimir ¿Cuándo termina Tu contrato? Buena pregunta Todavía falta mucho Todavía falta mucho Hasta que él Decida terminarme Hasta que él Decida decir ¡Largo de aquí! ¿Serpiente? Ah no Serpentina de fiesta Ensangrentada Serpiente 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 Dije guapo No guapa ¿Guape? Puedes decirme Guape Y me Identificaré Uno Para el payasito Más cosas Para mi payasito El payasito Que así no tiene Cositas Caníbal Caníbal Sí, este güey Ponéselo Puras cosas para mi doc ¿Eh? Cosas moradas Coca de piña Creo que si ves Todos los comerciales Te regalan algo O no No sé Yo me acuerdo Que en un tiempo Hubo un Un algo Regalante Entonces Tienes que hacer Las horas Que Te diga Claro Oye Claro Amigo Él es el jefe El jefecito Manda Mark Mark Mi Mi Dios Me dieron Un éter De 15% De volumen ¿Qué hay en las cajitas Muy misteriosas? ¿Qué aquí te deben de decir? Ganas el doble de points De sangre Y de experiencia De personajes Con todos los personajes Mientras la caza De sangre Siga activa Ok ¿Qué aquí? Yendo destacada Escaparate Oye No disponible Esto no se ve Solo se ve oscuro Bueno No sirve No sirve Oh Mira Paso Me echa Ninguna Está súper cool Oh Me gusta Esa cabeza Devuélvemela Gracias Lasan Yo trabajo Con el Usmus Yo pregunto Para ver Dónde me conviene Hacer stream Para empezar Aquí Cuando ya tengas Gente Te la llevas Te la llevas Para ya sabes Dónde Porque allí Es muy difícil Comenzar Le quiero Le quiero poner Ropita O sea No les quiero Poner Pero les quiero Medir La ropita Ay Es un Pollo Ay Qué miedo Ese sí está feo La papada Cómo se le ve Qué espanto O este payaso Sí da miedo Imagínense Que un payaso Los ande persiguiendo Fucking miedo ¿No? Qué otro monito Tiene ropa Él Qué outfit Lleva Ah Yo tengo El del sombrero Uy Su barba Me gustó El de la barba Todos los demás Son iguales Solo le cambia La ropita ¿Y este? Ah El trampero Tengo su ropita Azulita Ah Su mecha Ese está Perrísimo El del pinche Conejillo Soldador El gran soldador Ay Ay Qué hice Ahora vamos a poner A la ropa De él ¿Qué? Él no tiene Más atuendos ¿O qué? Ay Él no tiene Más outfit ¿Por qué? ¿Y este? Ahorita ya traigo A la legión Niña Nos vas a traumar Con las esquinas Están muy chidas Oye A mí me gustan Un buen Oh Mira Un conejito ¡Oh! ¡Wow! Como que hay más variedad En la En la legión ¿No? Porque como es Es fin de niña Y niño Hay de varios A ver Ahí ya Yo también Tengo una buena Sí Porque en la morada El tema del copy Es menos severo Porque ¿Qué sabe? No Como que eres peligroso Porque te silencian El stream Pero ya después O sea No te lo pueden Tumbar en directo Y aparte Te lo silencian Pero no te quita La monetización Entonces Y aquí Sí Güey Te desmonetizan En el momento En que ven Que estás usando Contenido De otras Personas ¡Órale! ¡Oh! ¡Qué cool! I love this Me gusta Pero me asusta ¡Oh vaya! A mí me dan miedo Los payasos ¿Te creo? Hay mucha gente Que les da miedo ¡Ay no wey! Esto es como Slenderman Horrible ¡Oh! Esto es como En los antiguos Cuando alguien Tenía plagas Y los doctores Iban a visitar A sus pacientes Así Con eso Picoso Así Cuenta la leyenda ¿Verdad? Yo no existía En ese entonces Cuenta la leyenda Los cuernitos De este no hay Ningún chido ¿Este? Ah creo que este Ay Sí Nada más Tiene el del enfermo Hay unos Que no tienen Muchos outfits Solo tienen Unas 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 Ropa Este es el más Atractivo ¡Uy! ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Qué traicionero! ¡Vámonos! ¡Listo para bailar En el BTS! ¡Vaya! ¡Ya! Estos objetos Tan atractivos ¡Astumadre la boquilla! ¿Cómo le tiembla? ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Ay no! Quería seguirlo viendo ¡Vámonos! Bien rockero El perro Ese sí da miedo Voy a hacer Este está Siguiente No están tan chidas Estos La marrana El pelito La cerda El Oni-chan ¡Oh my god! ¿Quién se encarga De hacer Estos skins? Felicitaciones ¡Qué buen trabajo! Bueno Los que solo cambian De color ¿Eso qué? Este tiene Más ¡Oh sí! ¡Ay! Me gusta El del diablito El spitiru La coreanita Mis friends Viendo que me quiero Hacer streamer ¿Por qué? Oye Ay me gusta Este En la monita Kawaii Me Freddy Freddy Solo le cambia la cara La bruja Diferente Diferente Peinado ¡Su chonguito! Sus rastitas Ay las que solo Le cambian El color No me gustan Bueno Pues Y Aquí se rompió Una taza Amigos Ahora sí Me voy Hágalo usted No piense En lo que digan Los demás Recuerde El que tenga Miedo a morir Quien un asca Hola Walter Mago La peste Como que le dio A Bob Taronja Amigos Si tú te quieres Hacer streamer Hazlo Lo vas a hacer Por gusto Bueno Para empezar Tienes que hacerlo Por gusto No pienses Que Ah huevo Me hago streamer Y voy a ser famoso Como el Rubius Como Aaronplay Y Y me voy a juntar Con ellos No No es el chiste Es de que te la pases bien Que te diviertas Que compartas Tiempo Con gente De internet Que te sientas Tú mismo Que no seas Un personaje Inventado Enfrente de la cámara Y ya Eso es todo Amigo Espero que lo disfrutes Mucho Si es que te atreves A hacerlo Pero si Si Su Freno Es el Que dirán El que dirán La demás La demás Gente de mí Se van a burlar No voy a ser Buen streamer Que pasará Que te valga Chodis Hombre La gente Siempre va a hablar Hagas las cosas bien O hagas las cosas mal Siempre Nunca Jamás Ningún chile Les embona Como dicen por ahí Jamás Los vas a tener contentos Entonces Haz las cosas Por ti Por tu gusto Para lo que tú quieras La neta yo quiero hacer Streamers Para olvidarme De tu ansiedad Si crees que te va a funcionar Inténtalo Si tú Sientes en tu corazón Que eso podría ayudarte Adelante Adelante Puedes Irte Nada más Déjame te aviso De una vez Que a veces El ser streamer También conlleva Más ansiedad De la que uno Ya tiene Nada más Así como Dato perturbador Digo Tampoco quiero Que te me asustes Ni que te me frustres Porque en tu primer stream Nada más te vio tu mamá Así pasa Así pasa Y después Pum Subiste de golpe Tuviste muchas vistas Y luego Casualmente La plataforma Para abajo Y chocas contra el piso Y se siente horrible ¿Qué pasó? Si yo llegué En algún momento Llegué a tener Ejemplo Cien vistas Y ahora nada más Tengo Este Treinta Veinte Lo que sea ¿No? Este Así pasa Así pasa Y te lo juro Así pasa Y así va a pasar Pero Con que tú Te sientas bien Con el trabajo Que estés haciendo Con que tú Disfrutes Lo que estés haciendo Adelante amigo Mi bendición Mi bendición La tienes ¿Me convendrá Un iPhone 11 Pro Max Ahorita O me compro Un iPhone 13 Normal? Depende Lo vas a usar Para jugar Para uso personal Para transmitir Si quieres transmitir El 11 Pro Max Es muy bueno Aparte tiene Buen tamaño Este Si Siento que Los Los iPhones Nuevos Solo Te quieren vender Que cámara ¿No? Siempre te han querido Vender cámara iPhone Entonces Si no vas a usar La cámara Para jugar Yo te recomendaría El 11 Pro Max Yo con este Ya llevo dos años Y Me va chido Y tengo muchos juegos Instalados Y La pila No es infinita Me dura como Dos horas Bueno Por ejemplo Ahorita ya llevo Dos horas con 48 Y tengo 23% Pero Estaba al 100% En 3 horas Te chingas la pila Pero Te va bien Para un stream De 3 horas Si lo tienes Al 100% Ya tengo eso en cuenta De que no siempre Voy a estar en la cima Como los demás streamers Es que Refugiarme aquí Y ver tus streams Y jugar Se me olvida la ansiedad Que bueno Que bueno Que bueno Una palomita Nomás A mis intenciones Del día de hoy Las diarias Corre Oh my god Las diarias Las diarias Del Genshin Las diarias Del Genshin Valde me recordó De hacerlas Es por recordarme Aún no las hago ¿Quieres hacerlas en live? En lo que hacemos Las 3 horas Bueno Está bien Acepto Déjame la marco Déjame la marco Le voy a marcar Nada más terminamos De hacer las 3 horas De directo Y jipi 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 Hola Ali Aliwi No ¿Por qué no me quieres? Está bien raro Ya van dos veces Te caigo mal Ajá Porque ¿Ah? No Aquí ya van dos veces Que se desfasa el audio O sea que Veo el audio Más adelantado Ya Porque se me cortó Pero ¿Por qué me pasa eso? Ya Acuérdate que Sí pasa Tengo que salarme y entrar No sé Pero ya vamos a hacerlo Mira Tengo una entrega de comida Entonces yo me voy a meter contigo Sí Yo tengo Ay Habla con Flora Eliminar Eliminar Y eliminar Hombre Llevo 3 horas En el abismo Ah Pensé que haciéndolo bien rico Tengo 3 horas Haciéndolo bien rico Es que está bien difícil El torneo de mañana Porque Luxy se inventó Un modo maníaco De pasar el abismo Con O sea Antes era de que Te baneaban personajes Ajá O sea nada más O sea por ejemplo Yo jugaba contra Luxy Y Luxy me decía Un personaje Que no usar Tú no uses Aito Y ya Hasta ahí quedaba ¿No? Pero ahora Metió Que aparte de que Hay quien banearle Un personaje al otro Tienes que escoger Dos mains Y esos dos mains Que escoges No los puedo usar El otro Entonces es como si tuviera Tres Vans Por así decirlo El enemigo Casi casi Pero Ajá Pero no puedes elegir O sea el personaje Que vas a Utilizar De main A huevo Lo tienes que usar A huevo siempre A huevo siempre O sea no puedo decir Yo mi main es Shogun Nomás para joderme Porque yo no la tengo Lo digo es porque Lo tengo que usar No sé No sé No sé Como que hay muchas combinaciones Y todo Por eso estaba Ahorita haciendo mil combos De ahí Si me banean a Aito O si me banean a Kazuka O eh Ok Pero ¿Quién dice primero Que se banea? Con una moneda Y eso es lo que siento Que es lo más random Y va a decir Va a decir Por completo el torneo El que banea la moneda Va a decir El torneo O sea Entre dos Que están muy 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 venidos O sea Por ejemplo Ahorita le puede PvP a Luxie Al Maguito Y a otra copa Bajinor De acá Y a todos los gané Pero a todos los gané Como por dos segundos O sea Acabé y acababan Acabé y acababan Acabé Dos segundos y acababan Entonces mi point Pero jugábamos así O sea Sin la moneda ¿No? De que Empieza tú Empieza tú Pero Mi point es que Ya en el torneo Con los nervios Y todo El que le banea Primero al otro No sé El de este arriba Va a perder Va a perder ¿Por qué dices? Cuando nace ese stream Busco otros stream Que me gusten Como por ejemplo El de Miri Que me deja Estén Ah, nice Aquí estoy ¿Dónde estás? Ah, tú el otro Dijiste el otro arriba Sí, dije el otro arriba Arriba Totísima Arriba Totito ¿Querés va acá? Oye Llegué con los niños Llegué con los niños Con los niños ¿Kazuha ya ven a casa? Ya me lo chingué ¿No hombre los mataste? No hombre Es que tú tienes a Kazuha Lestronitor Que se llama rostro Eso está ahí en el acra Porque Imagínate Tú me baneas a Ito Y luego ganas la moneda Y pones a Kazuha de main Entonces Si tú pones a Kazuha main Yo ya no puedo usar a Kazuha Entonces ya me baneaste a dos Ah, chinga Eso está muy lacra ¿Verdad que está ahí en el acra? Está bien lacra, niños Es imposible Tienes que tener un chingo de personajes disponibles Sí, exacto Por eso ahorita andaba haciendo de que Ahora sí Nito Ahora sí Nito Ahora sí Nito Ahora sí Nito Y estaba haciendo cosas bien raras Porque mañana nos van a banear un montón de personajes Yo me pondré a main Chongli Yo también Es lo que estaba ahorita Se lo escogió a un niño Porque casi todos En este abismo La más fuerte es Jutao Ok Porque Porque está el cubo de hielo Como enemigo El cubote de hielo Entonces La mejor piro es Jutao Y se lo baja Pero En chinga Pero Jutao se muere sin Chongli ¿Ingetu? Ajá Entonces Pues ahorita le escogió a un niño Y se le murió a Jutao Pero siento que esto también va a decidir un buen De que a pesar de que no le quites el main Si le quitas el escudo Puede morirse Tengo lag en el mono también Ah no En la cara y en el mono No, no Siente raro Siente rarito Un día de estos Deberíamos de Pues sí Mañana si quieres O pasado Es que está esto Lo de las conchas Concha de la lora Salió todo el nuevo mapa Y eso lo podemos hacer En multiplayer Según yo A la frescura de las flores Sí Podríamos estar todo el día Farmeando ahí En tu mundo Y luego en mi mundo Para sacar la skin de J Feature Wow Si es que Que tal ahorita El DB de Mobile Ningún hacker Ningún hacker Me salió Andaba jugando Con escuadra fija Entonces Nice Hablando con ellos O no No Pero ellos Estaban juntos Vamos a Spino Dragon Me dijo Que mala Y tú Pegué y pegué La rebelde Mientras Pegué y pegué Arro Yo ya quiero Que metan La colaboración Con Attack Con Titan Voy a llorar Me pegó Un árbol Digo Un árbol Y cipo Yo monillo Voy a llorar Amigo Le voy a tomar Una foto Para llorar A gusto Más Un rato ¿No te has creado Genshin en la compu Verdad? Deberías de jugarlo En la compu Con control Está bien divertido Pues ya no tienes Problemas De No Porque estás Con Con Ethernet Porque ya te gusta Así Justicia Justicia Pues después Nunca juego en Steam Se ve bien HD ¿Y qué? No, no es en Steam En Stream Ah Ah ¿Qué? Ya ganaste No, todavía no lo haces Ya gané Pero tengo que recoger El premio con Flora Con la Mega Flora Dile que te lo dé Dile que te lo dé Metí en rodillas A un buen La skin de Fischl Se desbloquea Al encontrar las caracolas O sea Cada quien en su mapa Pero no puedes agarrar Las caracolas en multiplayer ¿Se puede? ¿No se puede? No lo sé Según yo sí Según yo también En la anterior Sí lo podía Ajá En la anterior se podía Pero yo creo que Se refiere Mau A que tendríamos que hacerlo Primero en mi mapa Y luego en el tuyo Dinero A cada quien agarra ese dinero Sácame Cada quien agarra su dinerillo Se agarra y agarra el dinerillo Oh, me votaron Sí, no, pero eso es a lo que te refieres Mau Que tendríamos que O sea, ella conmigo Y estamos, no sé Una hora y media Agarrando Y luego Con ella Ajá Primero uno Y luego el otro molesto ¿Quién es el otro molestoso? Primero uno molesto Y luego el otro molesto Dan ganas de ponerse a ver un anime Y no dormir No, hombre Aunque no sea H Asustado Me asusté Recién original ya gastaste Tengo 120 bien acumulada No, no me voy a dar a gastar ¿Ya regalaste todos los premios? No soporté Ya A ver No soporté Y la que soporté Yo ya me iba a ir A ver, únete conmigo Pues todavía te faltan 5 minutos Es que se me cayó el stream Acuérdate Únete conmigo Amigos Amiguillo Digo, no quiero Pero tengo que Me falta mucho piro arriba ¿Y? La odio Pero pues no mudo ¿Por qué la odias? Me cae súper mal ¿What? Molesta Diseño Horrible Gameplay Mega aburrido Todo La odio de ella Está bien huevas La neta Un poquín personaje huevas Igual que Benete No puedes odiar tanto a un personaje Un chumorra Que te quiere dar de comer Cada 10 segundos Los pinches experimentos raros No mames Un poquinas Que no me va a comer Esa de pulpo Con caca que le echaste ahí ¿Quién le va a echar caca? Malo No, no, no La neta Es Shangling que asca Bueno, a mí no me gusta nada Es malo No hay malo Ven, vamos a la planta Pero es súper fuerte El igual que Benete El igual que es súper fuerte Incluso hace igual de año Que Juta Ya ves Entonces no diga que no Ah, no digo que no Es súper fuerte Yo sé que es súper mega fuerte Y aún así no la tengo leveleada Pero pues para este tipo de eventos Todo el mundo la usa Y si no la uso Tengo de soltar Y si no mamaste Pero me voy a cambiar mi mono Me voy a cambiar este güey Por lo de interactuar en multijugador Me dijas limitaciones en ese modo O no, Valde Convirtiéndose en lo que juró destruirme en Shangling ¿Por qué no vienes, Shangling? Estoy camine, camine Ahí voy Los demás ya se durmieron Yo creo Ya son las casi 4 de la mañana, oye Adiós, te veo abajo ¿Qué pasó hoy? Nada Yo también quiero el premio de aquí Y yo también te vas a ir a belear No le hagas caso No le hagas caso A veces se le sale un pinche diablo Ay, güey Ay, como que no tengo 600 pesos en arte Y luego a Shangling no le tengo la poquín ¿La poquín qué? No, que no le tengo la pesca ¿La pesca? Ah, yo se la puse Yo le puse la pesca Se la tenía a mi chubunriquen Pero luego acuérdate que me salió Un piquito más bonito Y se lo puse a ella Está bonito Ay, aquí no le puedo poner esto Te voy a dar una Ahora está aquí número uno Añito Señor Ahora está aquí número uno Añito Déjame, dame un segundito Un año piro Dame un vidito ¿Dame un segundito? Ven, mira Aquí hay una bolinga amarillita Aquí arriba Espera, es que tengo que gastarme Tengo que concentrar algo Algo ¿Dónde está la bolinga? Solo tengo que gastar artefacto Déjame la bela Vamos por favor Sube daño crítico Vamos por favor Uy, probabilidad crítica ¿Eso? ¿Será esto? ¿Una señal? ¿De que se llama en Changling? Recarga de energía Y ven el dependiente No lo olvides La neta sí soy Oh, mucha recarga de energía Justo lo que ocupo Nah, pues es que A ver, pues ustedes tampoco la usen Si no la usan, yo no la uso ¿Y qué? Yo también debía de subir a mi monita Ya tengo el nivel 80 ¿De Changling? Sí Recarga, es muy bien, es muy bien Full Ay, probabilidad Está muy buena, está perfecta Pero no tengo dinero Soy pobre Lo sé Las mujeres Quiero hacer esta planta muchas veces Todas las que se puedan Vete de ahí ¿Qué haces ahí estorbando? Me está estorbida Estorba en la calle ¿Tú qué querías? Eh, dinero No También hice la planta Pero ya me acordé Que ya tengo Completa La monita ¿Pero no quieres hacer nada más aquí en el mundo? ¿Quieres seguir siendo la planta? ¿O quieres un abismo? O sea, para poder hacerlo en lo que se regenere Un dominio Vamos a hacer un dominio de perro ¿De cuál perro? ¿De cuál perro? ¡Ningún perro! El de Kazuha ¿De verde? De los recuerdos Sí ¿Aquí dónde yo voy? A ver, te veo ¿Aquí dónde yo estoy? Mira ¿Aquí dónde está esta ira? Que me haya de Recuerdame Recuerdame Tendrá la ulti Siempre Nice Nomás la quiero para Que me tengo que ir, mi amor Eh, ¿me empujaste? Sí Sí Porque yo creo que sería un mejor combo Jutao Shanglins Shangli Y Kazuha Sí ¿Hay aquí? ¿No sabes? Aquí hay Doncella de hierro Y Sombreros verdes No, pero en líneas malas Además los monillos separadillos Muchas lantijillas Caminen El chau chiquito El chau chiquito No existe el chau chiquito El chau chiquitillo Ah, pues no Porque me traje ya Y todos somos quemados Ah, yo también me trajo una tronada Yo también me trajo una tronada Una tronada Ese dominio se pasa en segundos con 20 Y con Y con La chau chun Y con ya Y con chongli Y con ya Y con Ah, yo soy la que voy a cobrar el dinero Sí, ya me acordé Y tú ahí Jueguele, jueguele Arriba del palo Ya mete Eh, los niños no aguantaron Están ladrido y ladrido de perros Están ladrido y ladrido de perros No aguantan Yo pensé que no iba a aguantar el directo Porque me sentía súper mal Cuando antes de empezarlo Pero eso me pasó De perro Ocupabas comidilla Solo ocupaba comidilla Ya no aguantaba Y ahora Tienes que salirte Salir Que le saliera del dominio Vamos a matar la flor Flor y roja Entonces ya no voy a cobrar Ya es mañana No me alcanza No creo que me alcanza Pero ahorita me voy a gastar todo Para intentar Pero Si la suban Oh, tengo 10 de vida 10 de pila No me digas Eh, los niños no están soportando ¿Por qué no están soportando? Nina está ladrido y ladre Nivel 80 le quiero poner mínimo Y al otro no alcanza Nina está ladrido y ladre Pero afuera, ¿no? Ah, se me hace que es el señor Que pasa recogiendo las cosas En las madrugadas Me voy a chingar una pizza Y me voy a dormir Que me ando medio bodasha Ay, tan nomás Y uno aquí a las 4 de la mañana Fue hijo de Genshin Y la gente normal Borracho 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 Déjame agarrar estas flores A la verdura Crisantepos No tengo ningún crisantepos ¿Cuántos crisantepos tiene? Bien poquillos A ver, ¿cuántos? ¿Vivo el día? ¿Neta? Están como unos 5 yo creo No mames Te digo cuántos tengo yo Y me da culo No seguir agarrando No, no, sí los gasto Pero no me da Ajá, no seguir agarrando ¿Cuántos? Tengo 198 No, mames Es que te da miedo chiquiwi Gástalos O sea, sí me los gasto Pero sigo agarrando Cuando los veo Pero si yo se agarro Ya guardo Primera vez que veo Que dan una gema grande Si es que esas cosas Nunca dan gemas A mí sí me han dado grandes Ese dominio me tardó más Con la escuadra de Digo puras groserías Pura grosería De perro Pura grosería de perro El Genshin baja un buen La batería Y sí, ni que lo digas Amigo Ni que lo digas Esponja Ni que lo digas En ese dominio Me tardó más Con la escuadra de Ito Que con la de Ayato La escuadra Flash Si va a la velocidad Del sonido Una constelación más De Yunjin Y podría Si viene salido Y si nos ponemos Bien bodachas Con mamífero 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 No mamífero Cabrera ¿Cuál mamífero? Si vienen nos ponemos Puedos para el mamífero Vámonos Mamaron Con el barbo de Cotito Eres la que recoge el premio Ah, yo recogeré Premio Denme mi premio Está cabrón Con el mamífero Y tú Está cabrón ¿Cuál mamífero? No Mi hijo es jugador De Genshin Impact Ya Le me salió Me salió Un reloj Con Substat Probabilidad crítica Y daño crítico Stat principal Defensa Me salió No Un Cáliz Con maestría Elemental Probabilidad crítica Principal Defensa Fucking asco Que bien mal Que los de defensa Traen a los mejores Asco Otra vez con la florecilla Con la pinche flor A ver dónde está Con la pinche flor Con la pinche florecilla Le voy a decir a mamífero Que le dijiste mamífero Si eso sí te entendí No sabía de quién hablaban Al mamífero 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 El librito A ver si ya vino La voy a checar Cuando ya está en el librillo Oh bueno Vamos a hacer el mío Y luego ya allí ¿Cuál tuyo? ¿Otra? Oh no ¿De verdad? Sí, sí Me equivoqué Nada más A la voy a ir Los recuerdísimos Valle ¿Se puede reclamar Los flores Con concentrada? No No Los flores no No mames ¿Ya la concentraste? Toda concentrada No mames Mamaste Namaste Nada más Diciendo los artefactos De defensa Se ocupa un hito Ya no bajo Cuando dicen Sí, sí baja Me frenan las rodillas El otro día A mí me dijeron eso Eh, hasta abajo Hasta abajo Y yo No, ya no soporté No aguanto ¿O si llevo? Y la de A quiñada La de quiñada Salió volando Bien denso ¿Cuánto dinero tengo? Traigo 64 pesos Todavía Yo 40 Con eso te completas Dos flores ¿Cuestan 30 o 40? No, cuestan 40 Pero traigo una lunita Débil Y una normal La neogastormea Ah, una se me vence Ya mero Se me hace que se me vence A ver A ver No, no Ese te echó a perder El tamal Y ese te pudrió Se me hace que se me pudrió Oye ¿Cómo está? Híjole Una se me está pudriendo La bosa Yo tengo las rodillas bien podridas A mí siempre me truenan todos los días Ya la usé Si no me truenan No me duermo Yo si no me truenan los dedos de los pies No me pongo el zapato No hombre Eso está en Sam siempre se truenan Se está golpea y golpea las patas Ella suele con sus propias patas Todas las noches Todas las mañanas Y todos los mediodía ¿Y qué? Ella tiene una florecilla No se va a venir Ay, muy bueno ¿Estás viendo qué? ¿Cuántos le faltan? Los 50 son los 20 Los 20 son los nuevos 50 Yo ya pasaré del segundo Piso Mami Ella, amiguis Hola, amiguis Pégale Toma, perra Toma, lluvia de frío Toma, chango, tu banana Mi episodio favorito Mamaste Dame tres Dos Dame tres Vámonos aquí, chiquibó ¿Ocupas otro sombra verde o ya no? No soporto ¿Otro? Sí, sí Al cabo ya me agarre una espimera ¿No te acuerdas? ¿Cuál es el espimera? Me agarre una lunita espimera Porque una llámara se me vencía Se me echaba a perder Entonces ya no sé que se me echa a perder Ahora tengo 100 100 Normal Y cuatro Concentradas Eso Un bebé Te amo Me amo Mamá Quiere agua En un vaso de Mickey ¿Qué? ¿Por qué en un vaso de Mickey? Ay, 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 ay La gente está muy loca Amigos Ay, caray A su meta Gracias, Iván Güey, me asusté Me saqué un ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, Iván Por las 530 estrellas Amigos Te mando un Un besote ¿Por qué no toman agua En Bonafonte En Monterrey? Déjame la pregunta ¿Por qué no toman agua En Bonafonte En Monterrey? Qué asco Esa cosa de regalada Me la tomo Ni dada la quiero No se toma eso aquí No, sinceramente Desconozco Tuve una campaña De mala publicidad Muy densa De la Bonafonte Así que Me salían videos Ahí en el No por su YouTube De gente que se metía A botellas Bonafonte Ah, no, no Simplemente en el Facebook Salía mucha gente Que regalaba a Bonafonte Y nadie las quería Nadie las quiere Siempre están ahí En las tiendas Son las únicas que están Vas a un Oxxo Y la gente prefiere No, vas a un Seven Y la gente prefiere agua Marca Seven Que Que las Bonafonte Neta De verdad Ya está yo Es que también En relación calidad Precio Calidad Está muy cara No conviene No sabe chile Es la que yo compro Y la he pura La he pura está buena Yo siempre compro Agua purificada Ashley Calidad Y seguridad Al mismo costo Me tocó un reloj Con maestría elemental Recarga de energía Defensa Y probabilidad crítica No, tu A Pakazuja Muy bueno Está buena Le falta uno Puede quedarle Cuarto estat El daño crítico Uf Sería perfecto Sonos raros Si no me la truenan No me duermo Sin E Métete otra vez Para Para lo que está Porque de seguro No va a estar Ya salieron Ya salieron Pero de seguro No va a estar Tu de esta todavía Métete 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 Abrame la puerta Ayuda Abrame la puerta ¿Tú ves que se abre? No ves que se abre ¿Verdad? No No se abre Estoy viendo tu directo Y nunca se abre Porque dicen que está salada No, no está salada Sabe como a culo Nunca he probado uno Lo de Buena Fonda Intentando patrocinarnos Mañana Es este ¿Cómo que sabe a culo? ¿Cómo que sabe a 3-0? ¿Y usted cómo sabe A qué sabe eso? Oiga Buena pregunta Le explico Abrame la puerta Yo nada más Los veo sufrir 20 está bien loco Johnny El 20 está muy loco Ay me dio hipo Llámame Dime cómo la conquisto Dan opciones No sé Hazle reír A mí me funcionó A Valde le funcionó Comprobado O sea que estoy feo ¿No? Acá es como la que más compran Porque esta cara No sentimos gente Que toma agua Compraré la más cara No mames Aparte de que está en cara Sabe a fe Sabe agua de la llave Pues en este caso Sabe agua de la llave El agua de la llave Estaba bien rica En su momento Te gustaba bastante Ya no aguantaba Esa agua era mejor La agua de nuestra casa De aquí amigos Sabía bien rica Bien fresca Así como sabor Metaloso rico Ay mi tipo de metal Te gustaba chida Se los juro Tú tomabas Y te lo juro Que sabía mejor Que las normales De botella Confirmo Pero Desde que me estaba en el agua Ya sale puro agua Sabor Y ahora sabe mucho mejor ¿Verdad que Toda la vida en Monterrey Se ha tomado agua de la llave Y nadie le ha pasado nada? Nunca nadie ha muerto No es que estábamos en top 3 Como de todo el mundo Top 3 El agua con mayor calidad De vida Calidad Mejor No Me acuerdo la primera vez Que fui a Ciudad de México Y yo dije Me lavé los dientes Y me vomité Ah perro asco Me vomité Vomite y vomite También en Cancún Sabe bien fea No hombre La de Cancún Fucking asco Todos los hoteles de Cancún Su agua Sobia miados Perro asco O sea y la de aquí Te puedes lavar los dientes Y a pesar de que está como tratada Porque La purifican Y sale como blancosa A pesar de que te laves los dientes No sabe feo Como las de otros lugares Que le he probado O sea si sabe como Con cloro Pero no está tan asquerosa Como otras que conozco Con vuestrísima Quien en pleno 2022 No sabe que la Ponytail De Ariana Grande Son extensiones Son extensiones Oh my god Sí Ariana Grande Realmente está pelona Y ahorita No sale como amarilla Sale como Meados ¿O qué? Sale como blancosa Así Sí Así como Ajá Así Fellilla Fellilla Se quedó pelona Por hacer a Kat Así de tanta pintadera De pelo Pero luego a Kat Le cambiaron el color De cabello Ya no lo tenía tan rojo Rojo Lo tenía como más Cobricillo ¿No? Sí La mejor agua es la que viene del pozo A ver Necesito saber ¿Cuál pozo? Por favor Explícate Y justifique su respuesta Posudo A ver Llévame Allá ¿O qué? Ah, ¿todavía quieres más? ¿Ya no pensé que querías? Sí Todavía tengo Te dije que tenía cuatro Concentrada ¿Cuántos te quedan? ¿Dos? Creo que sí O una No sé Pero me quedo tantito Sentidísimo Entonces me sé que no quieres que yo gane Quieres que yo esté pierde Y pierdo Ganada, ganada Súmase 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 A mi moto Moto, mate Moto, mami Ve de Bostilla ¿Qué? ¿Por qué dijiste? Eso Ridiculo Yo Choco Para que Quintar Aquí Aquí Wow ¿Cómo se mueren los monitos? No manches Está súper chida Ya ve Es la mejor Literal Hace que todo el campo Se transforme en truenos Está súper chida Es la mejor control De truenos Debo meter Todo el fucking Cuau Madre Pero dijiste que yo te iba a dormir Esa es una hora Sí Ahí me voy Pues mira, nada más este Y una flor más Y ya nos vamos Esa es la flor Ah, no No, ya no tengo concentrada Solo tengo reposada Ah, me mentiste Me equivoqué Y me abandonaste Ah, no me abandonaste ¿Se acuerdan? Todavía no está la florecilla, creo A ver, chécale Ya está, ya está Seguro, chécale en el librito A ver Ahorita se va a apagar esto Lo voy a apagar yo Ah, se toca Falta en 15 segundos Aquí la esperaremos Diez, nueve ¿Se apagó esta flor? Quiero que si me saliera un Heizou Ayudaría con sus golpes A stunear a la doncella Como en el King Fighter Cuando no dejabas al enemigo Tercar al suelo Eh, está bien chido Mira, vamos a hacer Vamos a hacer Hacerlas en la cama Acto, acto Hacerlo en la cama O hacerlo aquí ¿Qué prefieres? En stream Para que complete hora Sí, porque voy bien Atrasado de perro No soportamos La atrasadencia Y luego mañana es el torneo De Luxie Y mis papás Quieren venir a comer Ay, no te acordaste No me acordé ¿Qué quieres el torneo? A las dos ¿Y la comida? Yo creo que se las voy a mandar A las cuatro O sea, no completas de tiempo Ya, vamos a tener la manilla Yo me voy a hacer Que estoy dormido Hasta las cuatro Y luego a las cuatro Les voy a decir Vengan ¿Por qué no le dices La verdad? Pues que tiende de malo Yo me voy a hacer El dormido El seguro Pues porque luego Vamos a comer tú y yo ¿No? Ah, o sea, desayunar Ajá Pero es que mañana Es domingo de barbacoa Y le digo que nos levantemos A la una A las doce No, vamos a decirle A tus papás Que traigan barbacoa Y nos levantamos temprano Y comemos barbacoa Ay, ¿y luego? Y luego que se vayan A las dos A la una En cuenta Ay, no Van a estar media hora No, por eso Que vengan temprano Que vengan a la Tendría que ser Muy temprano ¿Tú crees? Puede ser También otra opción Pero es que no me gustaría Correrlo, ¿sabes? O sea, de Ay, ya estuvieron aquí Desde, no sé Once, doce Uno y dos Y ya me tengo que ir A trabajar, güeyes ¿Pero qué es lo verdad? Ay ¿Pinche monillo o qué? ¿Cuánto es el pinche monillo? ¡Chingatelo, chingatelo! ¡Vámonos! Báile y báile El monillo Lo empuje A ver A ver, ya con este Ya puedo Le voy a liar A Changin A ver Ya Ya Pero nomás A nivel 80 Me va a faltar El Me va a faltar Caminen Caminen Pero la ascendida Me faltan 19 Caminen 19 ¿Cuánto dinero es? Es que ni siquiera Me va a faltar Caminen Caminen Mientras Pauche va a llevar Caminen así Caminen en círculos Caminen así Rueden 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 rápido Golpeen Rueden rápido Gastense su ulti No tengo Pongan la noche Bailar en medio Tres totems Bailen con él Bueno Pero Mételo ahí en medio Ya No manes Si lo alcanzo a meter Termina el niño Otra vez Se gastó Se gastó Rápido Nice Bailen con él Ya se murió Ya se murió No se murió Solo se muerdo Ya vámonos Y los niños Sin pendientes De 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 perro Digo de diaria Sí Pendiente No vamos a las diarias Te dije de diaria Te dije de diaria Pero no soporta Tengo diarias sin pedias Y la que soporte Vamos a hacer Vamos a hacer esta De eliminar Los monstruos Y lo vamos a tomar Ya llegué aquí Al desdestino No sé 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 Porque las otras Está bien Ya la aprendí Estoy llegando yo Como la aprendiste tú Eso es posible Siguiente posición Tengo miedo de perro Sumido de hijo ¿Qué fue eso? Ay, me caigo Órale Grades para las estrellas Oh my god Me llegó un spam de estrellas De parte de soldados Mero estrellas Es el verdadero No creas que sea el falso El verdadero Y aquí debería de ver Sí, pero ya no están Yo me las comí ¿Te las comiste? ¡No me las comí! Eh, pues vámonos Porque esto es Si debes pagas Ahora nos falta Uno de las crisis Imagínense si yo fuera Una medusa ¿Por qué? ¿Te quedarías tieso? Ah, espera ¿De qué hosties Estamos hablando? ¡Saparten! ¿Qué? Oficial Soy Nesta ¿Por qué te llamas así? Más saludos Porque la otra se llama Habla con Gord Parece que le preocupa Parece que algo le preocupó Se quedó morrido No, esa cara que es Gracias Solo Esquipro Por eso Millones Hicimos Estrellas Amigo Muchar Hacia Haga la mano Haga la Soporte en panzones Me arrepiento De no haber tu stream En mi camita Toda A modo Bolita Por ir a perder Neuronas Con Bacardía Ñejo Chao Es que piensan Que la diversión Está en el alcohol Pero no, amigo Digo, no Pero la diversión Está en el Peligro inminente Ven aquí Ya estoy llegando No estoy viendo Que estás llegando Creo Flur 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 Tamayo Flur Flur Flatulencia Eso es diferente Gane Eh, rompela tú Yo no traigo monos Que peguen Ya acabamos, ya acabamos Ya acabamos, sácame Sácame de perro Sácame el perro ¿Eh? De mi habitación Ah, hola güey Los tienes ahí contigo los niños No Entonces me echaste mentiras Dijiste que estaban contigo de perro No, nunca han estado conmigo de perro Que ponga más alarmas de las Black Sheena Apoyo la idea Pues pásenme rolas Que digan de que, ah, esta rola está chida En este pedazo Oye, mero subo de nivel Oye, subí, no, todavía no Me falta 8000 de XP para, no Me falta Como 1000 de XP Sí, 1000 de XP para subir Te colocaste tu cosa esta No, bebé No sé Falta 22 horas ¿Por qué? Para colocarla Porque yo la coloco cada que cambia la semana Para soportar panzona Para soportar panzona Yo de que, uh, 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 fiesta perros Ella es tímida Tanto inocente ¿Verdad? Tiene la mirada ¿Verdad que a mí me da vergüenza todo? Todo le da vergüenza En lo que no puede ni hablar por la comida No puede ni pedir la comida Le digo, pide la pizza Y luego me obligan Y luego yo Buenas pizzas Buenas pizzas Me da unas noches Ay, no Así no era Así no era Chiale Sí creo Porque sí la vi bodacha Con una cerveza No, hombre Es que yo de volada Oh, ¿qué es ese animalito? Porque ahí hay un Hay un marrano Allá a lo lejos Oh, no Es un marrano Ay, mira Mira mi stream Hoy siempre he estado ahí Ya lo vi Ese animalillo Nunca lo había visto A ver qué es Voy a ir A ver qué es Nunca en mi vida Lo había visto Quítense palomas Palomas Turba Ah, no es cierto Así nos llevamos En mi equipo de la secu Hola niño No sé qué es Solo es una estatua Pero nunca había estado aquí Antes esto aquí Le pego y no hace nada Ayúdenme Ya vi Es una estatua de perro No es un perro Es un rey Una estatua de rey Enojadísimo Probablemente Si agarras un rey Y lo pones en esa boquilla Ay, pero no hace nada Nada Aburrido Haz algo para divertirme Eso es del evento Con razón Con razón Con razón No hace nada Es un dodoco Es como el peluche De Klee Pero el de Klee ¿Pero el de Klee ¿Pero el de Klee es peluche O es un monito de verdad? Porque obviamente En la vida real es un peluche Pero no es un peluche Es un mono de verdad Es un niño de verdad Sí La cerveza sabe No sé cómo le gusta Tanto a la gente Eso se piensa Cuando tienes 16 años Amigo No, espérate Unos dos años más Te la vas a tomar Como agua Sí Como agua Y de mí te acuerdas No, pues que el que sabe feo Sabe feo Pero pues que el children Si ya vas a ir a pistear Loco O sea, no es recomendable Pero es que ya Vamos a pistear Hay pistos que saben chido Chidísimo Pero hay unos que saben Sabor manzana Y así Están más decentes Te van a decir Mixología No tomas el que sabe a culo Pero no importa, güey En fin, es el mismo ¿Y qué? Ponerte pedo Si te vas a poner pedo Ponte pedo Ponte pedo Con algo que sepa rico No con algo que sepa culo de vaca Los verdaderos hombres No tomamos Skye Blue No me haces ¿Y Strongbow? Menos Eso es de perros No, pues díganme guays El perro Guays A mí díganme guays Eh, ya vámonos guays Ya, pues ya Yo estoy Bueno, amigos Ahí se ven Ya, descansen Te los dejo Adiós Y si Uy, de volada Y si se van a poner borrachos Se han perdido Inviten De perdido De perdido Facebook me bloqueará Adiós Chat de balde Bueno, acá Acá les digo adiós Facebook me bloqueará Por decir ingrata No, mira Ingrata No me digas que me quedé Pero no es mentira Si me llegó No No, si lo mandas Mandas Se manda Manda en 5 segundos Pues que ya según yo Lo mandé Ya, ya llegó Acá ya llegó ¿Sí? Pero la gente no El host Sí, esa es la que ya más llegó Pero aquí Guay Solo me ha comentado Adiós Lo único bueno de las cervezas Es que está barata Y ni tanto Oye ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por dos? Yo ya ando 40 40 40 ¿Qué? 40 40 A ver ¿Y yo? Voy Como un día embarijado Un día embarijadito A ver Si yo hago Ah Llevo más Llevo más En la tarde cumplí 40 Ahorita estaría cumpliendo 43 ¿Cuántos días entonces? De perro ¡Oh! Voy al día Sí, pero Ya es 17 Entonces voy Casi Pero hoy no has trabajado Ignorado quedó mi comentario con Valde Quedó Bueno, adiós ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dice Mau que quedó Él quedó No, me digas eso Le contaba el trabajo con el Colin Y me leyó No, me digas eso Ah Busca el comentario Para saber el chisme No lo vi ¿Búsquelo? Ah, ya lo vi ¿Qué dice? Uso muchas cosas cuando podías activarlo con básicos de llave No, me digas eso No, eso no Estaba pensando Qué horrible la esa de la cerveza Eso y el trauma de ver a mi mujer toser sangre por la cirrosis que me hizo no tomar alcohol Nani ¿What the fuck? No me digas eso No, es que la neta el alcohol está bien caca Todo Todo Todos Todos los estupefacientes Ya sean legales o ilegales Hacen daño a su cuerpecito Su cuerpecito Es una Es papelito Literal Hace rato estaba patinando Y me caí un par de veces Y caí sobre mis protecciones Quedaron raspadas O sea, yo le enseñaba al de los raspados que quedaron Y eso que ni me caí fuerte Pero estoy segura Que si no las hubiera traído puestas Ahorita les enseñaría mis rodillas Y estarían ahí todas sangradas Pero mira Belleza Y pues así como se protege el cuerpo físicamente Lo externo También lo interno Adentro Hay que comer mugrero Tenemos pura carnita así, viva Pior Así, bonita, rosita y todo Y Imagínense Tú echándole coca Coca-Cola Tú echándole Este Bebidas Contienen Embrutecedoras Embrutecimiento Etcétera, etcétera Obvio el reciente Obvio lo daña Obvio casi Y te grite Te dice Ya, ya no entuches eso Ya Pues mira, no estás viendo Cómo ya casi le marco a mi ex ¿Cómo? Sí Esa es una señal Que no lo haga más No dije mi mujer Era la pareja de mi tío Igual mi tío Murió por el alcohol ¿Eh? ¿Por qué dijiste mi mujer? Leí mi mujer ¿Y qué era? No sé Ya se reúl Ah, la pareja de su tío Igual mi tío murió por el alcohol Ah, su mecha Probablemente puso una mujer Y yo leí mi mujer Hoy conocí a alguien alérgico al alcohol Nunca había conocido a alguien Con una vida tan triste Adiós Adiós Si se lastima o así Y le ponen alcohol en la piel Le hace Le sale roña o algo La neta quiere ir a un concierto De Ariana Grande Olivia Rodrigo Billy Eilich Y Justin Bieber GPI Oye Invita Yo soy alérgico al alcohol Bueno, ya no tanto ¿Pero qué te pasa, calabaza? O sea, tampoco se puede poner perfume Me imagino Porque el perfume es alcohol Sospechoso Sospechoso pero raro Oigan, bueno, ya ahora sí Bye Bye divinas Adiós Aquí mándenles divinas Entonces ahí se vamos No le pregunté Pero si toma cerveza tequila O algo así Se hincha Oh my god Qué loco Yo conocí a una persona Que era alérgica al huevo Y Una vez Le dieron un pastel Obviamente el pastel Está hecho de huevo ¿No? Y de Sobre todo el betún Que lo hacen así con Un betún de ese que está medio huevudo Bueno, ese Lo hacen con betún Y luego la aventaron Al pastel Y quedó así Quedó Quedó así ¿Por qué me empujaron Al pastel? Ayuda Y luego se le cierra la garganta Y no puede respirar Se asfixia Como cuando se está asfixiando Este ¿Cómo se llama? No Calamardo cuando se está asfixiando Y luego Patricio Lo infla Algo así Tampoco soporto El aroma El aromísima Del cigarro No tomo ni fumo Qué aburrido soy No amigo Para nada Tú te puedes divertir De otra manera Como por ejemplo Con perreo Pero sin pistear Qué feo O sea el alérgico Algo tan rico Como el alcohol Y el huevo Caray ¿Cuál oye? No Yo estoy hablando Del producto de gallina Amiga No sé De qué tipo Estés pensando Tú Alimento ¿Ok? Gracias Yo solo me salían Ronchan Yo no estoy alérgica A nada La única vez Que me dio Como una roña Fue cuando usé Una crema Una crema Que era Una cremilla De bebé Y o sea Y era de bebé Y me la puse Pues en el cuerpo Pero me salió Como ronchitas Aquí En la parte interna Del antebrazo Y aquí Como por aquí Me salieron Muchas ronchitas Rojas Y yo dije ¿Qué pedo? ¿Por qué me salió esto? Y luego ya Nunca supe Y luego me volví A poner la crema Y ámonos Las ronchas Así de que Nunca me iré De tu cuerpo Y yo Y en ese momento Descubrí que La crema Fue la que me hizo daño Pero yo no supe Qué contenía O qué Porque esa es la única crema Que me han Lastimado En la vida Y ya Me he hecho crema Y no pasó nada Y así Pero bueno Ay no Más triste el otro huevo Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Oigan Ya me voy Alérgicos a A las ronchas Y alérgicos Y alérgicos a todos De chico Tenía una Alergia ligera Al pasto Me daba urticaria Toda la piel roja Imagínate ser un niño Que no se puede Revolcar en el piso Así Oh Una vez Este Yo estaba Con mi hermano El menor En una plaza Mientras esperábamos El camión Con mi mamá Y a nosotros Se nos ocurrió La brillante idea Y tenía como que El pasto Así como bajadita Se nos ocurrió La brillante idea De antes de Subirnos al camión Echarnos vueltas Así Rodar en el césped Y caer así Brillantísima idea Obvio que cuando Eres un niño Eso parece Muy divertido Bueno Ahí estábamos Mi hermano y yo Estamos subiendo Y dábamos vueltas Y luego ya pasó El camión Y nosotros Ay ayuda Ay ayuda Y luego Que pedo Que traen Así mi mamá Bien asustada Que pedo Que traen Hormiguillas Pero de esas hormiguillas Que son así Chiquititas y rojas Por todo el cuerpo Se nos subieron Unas hormigas Por todo el cuerpo Adivinen Que hizo mi mamá Nos encueró En el camión Que vergüenza Nos encueró En el camión Vámonos Toda la ropa Para afuera Y con la misma ropa Nos empezó A chicotear Así Vámonos Pégale Pégale Para que se cayeran Las hormigas De nuestro hermoso Cuerpecito Y nosotros Qué vergüenza Arriba del camión Arriba Del camión Experiencia Inolvidable Siempre que pasamos Por ahí Lo recordamos Y estábamos No tan chiquillos Pero medianillos Si acaso Mi hermano El chiquillo Tenía unos Tres años Y yo Tenía unos Seis O siete años O sea Tampoco era Una niña chiquitita Qué vergüenza No, no, no Esa ha sido De las cosas Más vergüenza Que me ha pasado En mi vida Y lo sigo recordando Y mi hermano El chiquillo Medio lo recuerda Pero sí se acuerda Porque nosotros Se lo contamos Pero es verdad Qué espanto ¿Verdad? Ay, no Y eso fue hace dos semanas No, no fue hace dos semanas Pero casi, oye Las hormigas rojas voladoras Me dan miedo Y luego pican bien feo Y es que esas salen Cuando está como una luz Este Que les llama mucho la atención No sé si les salen alas después Si eran unas hormigas normales rojas Y luego Mutan Y se convierten en Hormigas con alas O siempre las tuvieron Y así nacieron O qué No entiendo No entiendo Alguien explíqueme Ay, no Era hace una vez Una niña llamada Sam Los estren Ya no les voy a contar nada Las hormigas rojas Ay, yo leí de eso Mira, Ale sigue despierta Se me hace que se acaba de despertar Y escuchó mi chismecito De Mi historieta Historia Sobre yo Siendo una niña Desnuda En un transporte público Siendo picoteada Por las hormigas rojas Chiquillas Mantecosas Acá les decimos Hormigas mantecosas Ustedes también le dicen así Hormigas Mantecosas o mantequeras No pasa Es lo mismo Ah, no Pero no Esas no son Mantecosas Esas son las Las oscuritas Entonces esas no Son las Son las rojillas Pero unas Las rojitas Mantequitititas ¿Sabes cuáles? No las rojas normales Ay, ya me dio como roña Ay, es que no las encuentro Bueno, pero sí Es que dos hormigas diferentes Bueno, varias hormigas diferentes Pero las que son así Chiquititas Y rojillas Y pinches castrocillas Esas eran Esas eran Que las que las odio Esas salen cuando llueve Pero creo que es para buscar alimento Pues se me hace que sí Oye Pues estaban ahí En el En el pasto ¿Qué hacían ahí? No sé Pero ahí estaban Hijas de la maíz Hijas de las Asqueles Acá, caray A ver, hágame Asqueles Hormigas Asqueles Jamás había escuchado Que alguien le dijera Sí, oye Wow Coronario de A ver, si puro Busco puro asqueles Ah, sí salen Especie de hormiga Y yo investigando hormigas A las cuatro y media de la mañana Oigan, no, no Cuatro horas nada ni nice Ni nada ni no Hay unas hormigas grandes Que vuelan como Cuando llueve Yo las conozco como Chicatanas Chica Chicatanas Precio, sale Ah, sí, güey Ay, o sea, me enfeas esas La gente se las come, ¿no? La gente se las come A la gente le vale la vida Si no se mueren Por Una fiebre o algo Es por comerse una maldita hormiga Las muelen Las hacen salsa O sea, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi México lindo y querido? Comiéndose Las hormigas Ay, pero esas están bien grandes Hay unas que están muy grandes ¿Cómo limpiar y preparar salsa de chicatanas? ¿Cómo limpiar y preparar salsa de chicatanas? Se comen en salsa y están bien ricas Nice Es un platillo muy caro, de hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Búsquedas de medianoche En Google Preguntas que no nos dejan dormir ¿Cuál medianoche? Si ya es de día A las cuatro y media Se levanta la gente Responsable Que va Se levanta Se baña Porque apenas ahorita Abren la La llave del agua Porque no hay agua En todo el día Hasta las cuatro de la mañana Se bañan Se arreglan Se hacen un huevito Para desayunar Se preparan su lonche Y van allá a la esquina A esperar el camión A ver a qué hora pasa Ya pasa Y llegan a su trabajo A las seis de la mañana Bien puntuales Y nosotros aquí Hablando de hormigas mutantes Que se comen en salsa Bien rica Las hormigas que salen en el maguey Cuando ya está listo El aguamiel Son lo máximo El aguamiel no es como Una bebida medio embriagante Tú no deberías estar tomando eso Tú estás chiquito Oye Tú no puedes Yo tengo clase de manejo A la una Oye ¿Y cómo vas conejo? Conejo ¿Con eso? ¿Ya le sabes a la manejada? Todavía no Yo digo que no Ahí ya lleva rato ¿No? Como los escamoles Los huevitos de hormiga A ver Escamoles ¿Qué? Eso se lo comen en taco Es el caviar mexicano No What the fuck ¿Cómo que el caviar mexicano? Pues el caviar El caviar Son huevitos de pescado ¿No? Ay Como cuando matan A los hermanitos de Nemo Seguramente el caviar No A los hermanitos de Nemo Los hicieron caviar Eso sí está triste Pero los escamoles Son de hormiga ¿Y qué tan chiquitos son? Ah Pues aquí está al lado de una mano Pues no están tan chiquititas ¿Qué clase de hormiga es esa? ¿Una hormigota o qué? Y aparte ¿De dónde consiguen Los huevecitos? ¿Se meten adentro del De la casita de la hormiga? Bueno Bueno, quién sabe Bueno No lo sé A las 5 empiezan a trabajar Yo me despierto a las 12.50 El aguamiel es con lo que hacen el pulque Y el pulque es un alcohol No se me apaga No Se me apaga Y me pitan Me da ansiedad El secreto de para que no se te apague Y te piten Pues es ir sacando despacito El clutch Despacito Mientras al mismo tiempo Le estás puchando Al Al acelerador Así Pero despacito Yo sé que los carros Este Están bien locos Pero inténtalo Ya sé que todo el mundo te dice Despacito Despacito Pero sí Despacito 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 Tranquilito Voy subiendo A mi ritmo Ya Oigan Ay Oye Es día de ir a la iglesia Sí es cierto Ahora que lo dice Sí es verdad eso Ya le causé más preguntas que respuestas Ganó el mal Eso no es ser mal Eso es La chispa De la ¿Cómo? De la Ah ¿Cómo se dice? Curiosidad Ese es mi problema Me dicen que a poquito Y lo saco de a golpe Pues no Pégale a tu pata De que oye Reacciona Estúpida A veces no entiendo el mío Porque si piso el clutch No quiere agarrar muy bien el freno Eso ya es pedo de tu carro ¿No? Pues sí Debe ser Pues no sé Yo tengo mucho tiempo Que no manejo un carrito así Con Con culochecito Mucho Muchísimo Como unos Como unos cuatro años Yo creo Hoy es día de Iracu Lástima que no vivo en CDMX Q CU Ciudad Universitaria ¿Qué es eso? Viste mucho Bob Esponja ¿Verdad? Sí Sí Bob Toronja ¿Cuánto lleva ¿Cuánto lleva el stream? Porque yo veo aquí 354 Pero esto miente Miente con todos Los dientes Conta mi stream Dice Algunas personas nacen Para tener chofer Ay oye ¿Dónde hay de eso? Me gustaría Esto está laggeado Esperen un momento 351 Nada Te falta mucho Ya me voy Oigan Ahí se ven O bueno Es que Les digo algo Siempre cuando dejo el stream Así como A un minuto Antes De un número Cerrado Me da como Ansiedad Y No puedo dormir A gusto 9 minutos ¿Qué se hacen En 9 minutos? Maldita sea ¿Qué hacen ustedes En 9 minutos? Ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué hacen? Yo Por ejemplo Podría Este Desmaquillarme Y lavarme la cara Lavarme los dientes Y Ponerme cremita Para mimirme En la carita Y Ya Eso Eso estaría bien O Podría también Apagar El No Pues en eso Lo hago bien rápido Apagar mi compu Apagar el stream Ah Déjenme cargar Es que quiero cargar esto Oigan Tengo 5% Déjenme recargarme De energía Nada más que 5% ¿Pueden creer eso? Necesito un fondo Para que Facebook Crea que estoy jugando Vamos a poner Vamos a jugar Un juego Conmigo Que me gusta Mucho A mí Tienes que hacer Bien Lo que Les digo Si se Quiere Divertir A ver Vamos a buscar The As By Daylight Porque se supone Que es el juego Que tenemos etiquetado ¿No? Bueno Vamos a poner Esta foto La mano izquierda Para adelante La derecha Para atrás Pongan las manos Al revés Y muevan Todo lo demás Bueno Vamos a dejarlo aquí Y vamos a poner Esta Imagen Que me Encontré Uy Si se ve Como un verdadero juego Se ve realmente Como un juego Danos clases De manejo No Yo no sé manejar Oye A veces Busca información De las cigarras ¿Para qué? Pero bueno Cigarras Insectos Cicadidades Se llaman Su nombre Científico Conocidos Comumente Como cigarras Chicharras Coyugos Coyoyos Chiquiquiquis Tococos Cocoras Cocorín Cogoyos Nes Nes National Geographic Este Me va a decir La verdad Posiblemente Las cigarras Se les conoce Ante todo Por su canto Rechinante Así chillan Que molesto Que se multiplica Hasta convertirse En un zumbudo Abrumador Cuando es producido A la vez Por cientos De estos insectos Malditos Tendencia A desaparecer Completamente Durante varios años Para reparecer Con Eh Viven En Norteamérica Sobre todo En Estados Unidos Y en el norte De México ¿Y yo por qué Las quiero aquí? A ver Que molestia Fingir Estar muerto Por comida O sec ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? O sex Eh Ay, da nomás Hijo de pet Un ejemplo de ellos Son las arañas Pisauridas Las hembras Las hembras Suelen depredar A los machos Así que para El macho Crea un paquetito De comida Se ata a él Y finge haber muerto A continuación La hembra Arrastra la comida Y al macho Que supuestamente Está muerto Cuando empieza A devorar la comida El macho Resucita E intenta Aparece De nuevo A veces Con éxito Y las otras veces Hijo de la madre ¿Por qué Son así Los vatos Ya, güey Ya Aquí se rompió Una taza De cada quien Para su casa Y él Ay, muerto Mira Estoy muerto Estoy muerto Y luego Le hacen así Ay Me morí Me morí Pero aquí tengo Unas gomitas Ah, huevo Unas gomitas Al lado del Tieso Déjame La llevo Suéltala Y el muerto Así Suéltala Suéltala Y luego Qué ricas gomitas Y luego Y luego El macho ¡Sobres! Ah, huevo Se la creyó Ahí te va No ¿Por qué Son así? Hasta en las cigarras Los vatos Son cleros Hijos Hijos de la madre Hijos ¿Por qué? A ver ¿Qué otro Que le hace Malditos Animales Existe Y hace eso? La última Oportunidad Y qué pasa Cuando llega Otro macho No, pues Quién sabe Hago que Zambus Algo en Google Termina en comedia Termina mal Me pongo A explicarles Todo de manera Gráfica Y específica Qué hace Los animales Después de tener El De este El de este O sea Ya Las tiradas De la sumble Ya Oye No me salió Nada bueno Me salió ¿Qué me salió? Me salió Un monillo Bien feo Ah Y Leonel Pesci Leonel Pesci Y un monillo Bien feo Y Unas Cosillas De esas Chucherías Chucherías Que no sirven Para nada Bueno Eso Porque yo ya llevo 10 años Intentando juntar Gemas Y nada más Voy a la mitad Llevo 600 El peci El peci El peci anda muerto Ay no Muchos animales Hacen los muertos Pero no siempre Para que se los devoren Y aquí dice La última oportunidad Muchos insectos Fingen estar muertos Después de que Un depredador Los atrape Un fenómeno Llamado inmovilidad Post contacto Ah Eso es lo mismo Que hacen las ratas Cuando un gato Los está así Jugando con ellas Por ejemplo Las larvas De las hormigas Leon ¿Quién sabe qué? Un tipo de insecto Al lado Y depredador Muy feroz Pueden hacerse las muertas Durante la friolera De 61 minutos Por eso ¿Qué? Es la última oportunidad De tu vida Dice Ana Se don Investigadora Eso ¿Qué me importa? Güey Lo subrayan Como si fuera Súper importante Dice Es la última oportunidad De tu vida Dice Ana Sendova Franz Y lo subrayan Investigadora Visitante De la Universidad De Bristol En el Reino Unido Y coautora De Subrayado Un estudio Sobre el comportamiento Publicado En marzo Del 2021 En la revista Biology Letters Subrayenme Lo más importante Que es Si Los insectos Se hacen los muertos Para Vámonos Para la segunda Segundo round Yo no estoy cansado No güey No Me subrayan Algo que no me importa Hasta aparecen Yo subrayando Cuando subrayan Lo más importante Y yo Si ya lo leí Ya Terminado Terminado Leído Y todo con éxito ¿Jugarías PUBG Mobile? Uh si Porque iban a estar Las Blackpink In your area Este Ah Pero no era hasta hoy Digo hasta ayer Hasta ayer Creo que era Cuando podías reclamar El pase de entrada Al concierto De las Blackpink In your area Mi gato Mi gato los avienta La pared Pero nunca se los come Híjole Rita los aplasta Con su panzota De verdad Rita los aplasta Con su panzota Hola Jorge ¿Cómo estás amigo? A mí me gustaría Transmitir El concierto De oscuros Rosas Pero ya saben Cómo es Facebook Y me lo tumbaría Al segundo uno Por eso mejor Yo se los canto Mira Blackpink In your area Yo ya lo instalé No hombre No me diga eso Sí Yo había visto Que solamente Había un día Para reclamar El pase de entrada A Al concierto Y según yo Era el 16 Pero no estoy muy segura Igual Hazte la cuenta ya Y chécale bien Porque a lo mejor Todavía tienes ¿Qué tal que el día Cambia? No sé A las 6 de la mañana O así Porque por ejemplo En Genshin El día cambia a las 4 Hace 48 minutos Cambió el día Y así Pero bueno Ya ahora sí Me voy Ya se cumplieron 4 horas Aquí se rompió una taza De cada quien para su casa Me retiro Me voy Me ausento Gracias por estar en el directo Amigos Buenas noches Descansen Se ven Si tienen un espejo Ahí se ven Bye Adiós 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 ¡Gracias!